¿Qué tal a todos? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de nuestros webinars del ciclo reactivo digital en el marco de lo que ha sido y es la plataforma Vime en línea de Corfo y que este ciclo hemos estado acompañándolo a ustedes desde por allá, el mes de marzo y hoy día, realizando el último de este veinte veintidós, el número veintiuno de manera correlativa hoy, miércoles veintiuno de diciembre, finalizando el año acercándonos a estas hermosas festividades de Navidad y fin de año, junto a ustedes, junto a cada uno de vosotros que nos están acompañando en las diversas regiones, ciudades e instancias que nos siguen acompañando y nos han acompañado mes a mes, semana tras semana, en las distintas instancias que hemos estado llevando a cabo a través de ustedes, a través de nuestra plataforma, a través de nuestras instancias, en donde finalmente hemos estado abarcando diversas temáticas, tanto en lo que fue nuestra gira y nuestro webinar propime, como también en este ciclo del reactiva digital. Junto con Sebastián Peña, que me acompaña de Red Apis en la lengua de señas, agradecer a Sebastián por habernos acompañado también todo este año, la hermosa labor de ser un poquito más inclusivo justamente con esta traducción simultánea a la lengua de señas, agradecerle a todos los partners que hicieron posible el estar conectándonos en cada sesión y en especial a ustedes, a vuestro tiempo, a vuestra confianza, a vuestras instancias de querer informarse y acercar diversos contenidos y estar ahí disponibles para adoptarlos y en ideal ojalá adoptarlos y entenderlos en vuestros negocios, vuestros emprendimientos a lo largo y ancho del país que nos acompañan y que nos han acompañado sesión tras sesión en la conexión de los webinars de Reactiva Digital. Ya los voy a ir saludando a todos que nos van saludando a través del chat para que vayamos probando que será el medio de comunicación, vayan escribiéndonos, vayan comentándonos de dónde se están inscribiendo, de dónde se están conectando, así para poder saludar y darle cabida a todo nuestro hermoso país que sabemos lo hacen con mucho cariño y se conectan de diversas localidades de nuestro país. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? ¿Qué nos está reuniendo en esta última sesión de este veinte veintiuno, veinte veintidós, perdón, me quedé atrasado? El webinar Atención Tributaria Gratuita y Pasos para Digitalizar tu Negocio. En la hípica se diría, y lo conversamos en la previa con nuestro primer expositor, caballo bueno repite, se dice en la hípica, en el mundo del hipódromo, en el mundo de los caballos, y eso tiene que ver en positivo, porque estuvimos el viernes justamente con Iván del Río hablando de la Defensoría del Contribuyente, esta atención tributaria especializada, gratuita para las nuestras MIPIMES y personas, muchos no pudieron conectarse, estuvieron con temas de labores, tuvieron problemas, nos mandaron muchos mensajes, y bueno, y aquí estamos nuevamente para quienes lo estén conectándose obviamente por segunda vez, o lo estén retomando de nuevo, o simplemente no pudieron conectarse el día viernes porque es una excelente instancia, esto de la Defensoría del Contribuyente, para qué sirve, qué me va a ayudar, fue una linda experiencia que tuvimos el día viernes, y el equipo de la Defensoría del Contribuyente, en especial don Iván del Río, Defensor Nacional Subrogante, estuvieron disponibles, sus agendas hicieron un espacio para estar en un rato más comentándonos justamente cuál es el detalle de el alcance de esta Defensoría del Contribuyente, para qué me sirve, para las personas, me sirve para todo, me sirve para algo, quédense en línea, porque de todo eso vamos a conversar en un ratito más con Iván del Río, y en un segundo bloque despidiendo este 2022, por supuesto que vamos a estar pensando en digital, las claves para poder potenciar tu PyME, reactiva digital, el centro del negocio, ojalá desde el mundo de la reactivación, bueno, aquí vamos a estar conversando también con Magdalena Gutiérrez, ella es gerente de productos, consumidor digital Chile y Paraguay, de Mastercard, nos va a estar comentando cuáles son las instancias, por qué pensar en digital, lo hemos conversado durante muchas instancias, y hoy día justamente la pandemia aceleró la intención de los, de las y los consumidores, no solamente nosotros, como dueñas y dueños de negocio, sino también de los consumidores, a propósito de estas fechas, y eso nos obliga a estar al menos informados de este tema digital, de por qué también nuestro negocio tenemos que tratar de volcarlo al mundo digital, por qué también tenemos que ser, abrir nuestras mentes desde punto de vista, ver las instancias de poder acercar este mundo de nuestros negocios, justamente el mundo de digital, y en eso va a estar contando los tips, los beneficios, en qué fijarnos, cómo hacerlo, Magdalena Gutiérrez en un segundo bloque de la sesión del día de hoy. Antes de ir saludándolos a todos los que nos van dejando su buena onda y sus mensajes de bienvenida y sus buenos días, como siempre, el espíritu a través del chat, recomendarles y recordarles las instancias que tenemos para tener una buena transmisión, para que tengamos una buena sesión de Google Earth en el día de hoy, y eso tiene que ver, como siempre les recordamos, que todo lo que estén escuchando y estén viendo en este minuto, es porque ustedes están conectados a alguna red de internet, es decir, el internet pasa a ser fundamental para que no se nos caiga, escuchemos entrecortados, o dejemos simplemente de ver o de escuchar, y eso tiene que ver porque al estar conectado a alguna red, por ejemplo, Wi-Fi, con más gente, hace que puede bajar la intensidad de la señal, y eso hace que empiecen a escuchar entrecortados o simplemente dejen de escuchar y de ver. Si les pasa eso, para que lo tengan en mente, la primera funcionalidad que tiene la misma plataforma de Webinar Jam, por donde lo hemos estado conectando, es que arribita de sus pantallas, tiene un botón que dice reconectar, y eso les permite apretarlo, cuantas veces quieran, durante la sesión, va a pensar unos segundos la pantallita, y los va a volver a conectar, y eso hace como, entre comillas, sacudir el internet, y así restablecer la conexión con el internet, y mantener esta sesión un poquito más estable, y así generarla de manera continua. Sabemos que muchos nos cuentan a través del chat que lo hacen, y siguen teniendo intermitencia, siguen escuchando, a veces sí, a veces no, se les va la señal, o simplemente dejan de ver. Si eso les ocurre, la segunda recomendación que les entregamos es que se desconecten de la sesión, y se vuelvan a conectar, si es posible, de algún dispositivo, que tengan algún plan de datos contratado. ¿Qué es un plan de datos? Nuestros celulares, esos que aparecen en 3G, un 4G, los más modernos ya están en 5G, y eso hace que ese plan de datos solamente esté entregando internet a ese dispositivo, el Webinar se puede ver de otro dispositivo que no sea un computador, más chiquitito, pero se puede ver, entonces, esa conexión dedicada, o ese plan de datos solamente se va a dedicar a estar conectado al Webinar, y eso va a permitir que tengan una mejor secuencia y más estable. Obviamente que no estén ocupando este dispositivo a la par en el trabajo, sabemos que muchos también trabajan no solamente con el computador, pero es una alternativa que entregamos como equipo para que finalmente tengan esta sesión un poquito más estable, y no tengan esta intermitencia que a veces es muy tediosa. Como tercera recomendación, sabes que he escuchado a muchos a través del internet, sabes que es donde estoy, la verdad es que la señal es malísima, lo he intentado todo, me tengo que desconectar, sabemos que uno propone y a veces el de arriba dispone, es por lo mismo que por la tarde a vuestros correos electrónicos les vamos a hacer llegar toda la información que hayamos visto en la sesión del día de hoy. Vamos a la grabación del webinar a subirlo a nuestro canal de YouTube y les vamos a compartir ese link de YouTube para que lo puedan ver en otros tiempos, si es que se perdieron algo, tuvieron que conectarse más tarde, se desconectaron antes del cierre, sabemos que están trabajando a la par, no me cabe duda, por lo mismo van a tener el tiempo en el canal de YouTube y como cualquier video de YouTube que hayan visto en su vida, van a poder verlo desde el punto de vista de generar esta instancia de repetirlo y verlo en otro momento. Y en este mismo correo de la tarde les vamos a enviar las presentaciones en formato PDF para que lo puedan descargar. Lo que nos muestre Iván, lo que nos muestre Magdalena y desde esa perspectiva poder tener esa información para que la puedan descargar, quizás complementar con el video que vayan a ver en YouTube y en el ideal de los casos compartirlo con vuestro equipo de trabajo, quienes lo tengan y ya sería como el regalo navidad, poder generar alguna conversación con ese equipo de trabajo en torno a estos dos temas y quizás de esa conversación surjan nuevas ideas, mejores ideas que nos permitan lo mejor dar ese pasito en nuestro negocio. Es lo que humildemente pretendemos y ojalá esa información también pueda llegar a vuestras instancias, a vuestros emprendimientos y que también lo puedan compartir. Es la idea de poder democratizar la información. Eso hoy en la tarde, el correo electrónico después del almuerzo. Revisen todas las bandejas. No siempre caemos en bandejas de entrada. Podemos caer en no deseados, podemos caer en promociones, podemos caer en lo de spam, porque lamentablemente es así. Y si no le tienen, finalmente, a pesar de revisar todas esas bandejas, mándenos usted un correo. Hoy el estimado equipo Propime responde la invitación que le hemos estado haciendo llegar estos días. No me llegó la información. Seguramente hubo un problema con el correo electrónico en el cual se registraron. Faltó una letra, sobró una letra. Nosotros vamos a buscarlo y vamos a responder ese correo gentilmente, con el cariño de siempre, con la información que sabemos que para usted es importante, sobre todo los que se conectan, entendiendo digamos, el tiempo que le dedican a estar conectado. Así que eso hoy por la tarde. También a través del chat para el medio que nos vamos a estar comunicando, ya están disponibles nuestras redes sociales. Quienes tengan redes sociales, ahí está nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro LinkedIn, el canal de YouTube, para que también se puedan suscribir, y también nuestro sitio web www.propime.com. ¿Para qué? Para que nos sigan, si es que no nos siguen, porque no solamente a través de nuestras redes y sitios web estamos publicando las sesiones de webinars que estamos realizando, sino contenido, información del mundo del emprendimiento, del mundo microempresarial, con fechas de postulaciones capitales públicos, con columnas de opinión que son interesantes, que a lo mejor pueden servir para nuestro negocio, con tips que son a lo mejor estos contenidos que son como súper medulares con ciertos conceptos. Es decir, nuestro newsletter que tenemos entrevista en exclusiva con diversos actores de la red de trabajo de Propime, del mundo empresarial, del mundo académico, del mundo público. Hay un ecosistema muy interesante que trabajamos diariamente en ello, así que quienes tengan redes sociales y nos quieran seguir, ahí están nuestras redes sociales a través del chat para que lo puedan revisar y nos puedan seguir y obviamente nuestro sitio web, al menos ir visitándolo de vez en cuando, se van a sorprender que hay mucha información que a veces en el día a día no nos enteramos, ahí está humildemente propime.com. Vamos saludándoles, les parece, rápidamente a todos los que se van conectando a lo largo y ancho de nuestro país. Marcela Pérez dice, hola, muy buenos días desde Puerto Montt. Aquí, atenta, dedito para arriba para usted, Marcela, gracias por estar ahí, gracias por la buena onda. Uábalos nos dice, buenos días, Luis Fernando Mosca, un saludo grande desde Limache y que tengan unas lindas fiestas de fin de año. Para usted también, don Luis, para todos los que están conectados desde ya, un gran abrazo y que tengan unas lindas, lindas fiestas de fin de año. Gabriel Alvear, buenos días, nos dice. Javier Zuccarelli también, gracias por la información. Gracias a ti, Javier, por estar ahí. Desde Coquimbo, nos saluda y nos dice, muy buenos días, Marcela Díaz. La Lucía Faúndez, buenos días, que pasen hermosas fiestas de Navidad y año nuevo. Para usted también, Lucía, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Elizabeth Mujica, Ana Castro, Daniel Eran. Sonia Contreras, Manuel Salazar, Eduardo Devia, nos dicen, muy buenos días. Desde La Serena, al centro norte de nuestro país, van también nuestros saludos. Mario Gallegos, nos vamos al sur, a la región de Ñuble. Gracias, Mario, por estar ahí. Dayana Faúndez, buenos días. Jaime Escobar, desde Concon. Vitoral Central, nos vamos. Un gran abrazo, Jaime. Gracias por estar ahí. Gabriela Ramírez también nos saluda desde Impresos, en Quillota. Le envío mis saludos y mejores deseos de felicidad en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Gracias por todo lo que hemos podido aprender. Y gracias a ti, Gabriela, por recibirnos. Gracias a ti por darte el tiempo, por aceptar nuestras invitaciones, por aceptar las instancias que humildemente hacemos, y en nombre tuyo también agradecer a todos que también han recibido nuestra invitación durante el año y ha sido receptivo con ellos. Gracias por tus palabras, Gabriela. Mourinho Cavieres, desde Quinta de Tiriscoco. Un gran abrazo, Mourinho. Gracias por estar ahí. ¿Quién más nos va salvando? Jaime Oses, desde El Tabo, El Literal Central. Gracias Jaime por estar ahí. Concepción dice presente y que sea una gran jornada. José Alejandro Esman. Raúl Rey, gracias por la información. Ya los relatores, sin duda que sí, Raúl, parte fundamental también de cada webinar que hemos estado realizando. Patricia en México. Pinto dice, desde México, ¿qué se creen? Estamos a nivel internacional también. Fundadora de Espacio Reconto, de Salud Mental Gerontológico, chileno. Patricia, un gran abrazo allá. A México, además, por la diferencia de Daria, gracias por el esfuerzo, por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Juan Manuel Albornoz, desde Panguipulli. Marcelo Salazar, desde Lámpanos, dice buenos días. Desde Peyúgue, María Florinda Colmenares. David Contreras, buenos días y una excelente semana. Para ir también, David, gracias por estar ahí. José Roja, desde Cerrillo, acá en la región metropolitana. Luis Pabés, de San Pedro La Paz. ¿Qué más? Daniela Romero, desde Los Ángeles, desde la Quinta, desde Quinta Normal, Susana Herrera, Javiera Vera, desde Santa Bárbara, desde Viña del Mar, Armando Peralta, Aline de Fonseca, desde Brasil, B, Brasil, Aline de Fonseca, gracias Aline por estar ahí. Estamos internacionales, Luis en dicho, me pongo corbatita o me pongo humita, porque estamos hoy día de mantener largo. Gracias a todas y todos, ya los voy a ir saludando a cada uno a través del chat, pero es tiempo de comenzar obviamente la sesión del día de hoy. Y antes de hacerlo, siempre importante recordar el mensaje de nuestros amigos de la Mutual de Seguridad, nuestros trabajadores, el mundo independiente, nosotros mismos pasan a ser fundamental cuando los equipos son chiquititos. Hay que cuidarlos mucho, tenemos que cuidarnos mucho, y es por eso que este mensaje que nos entrega la Mutual de Seguridad es sumamente importante y que también agradecer a ellos que nos han acompañado a lo largo de este año con su participación. Breve minuto del video y comenzamos ya con el inicio de este último webinar del 2022. En Mutual buscamos proteger a todos los trabajadores del país, en especial a los de las pymes y emprendimientos, además de los independientes, a quienes prestan servicios en plataformas digitales, y a las trabajadoras de casa particular, entregándoles la cobertura del seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Así, en el caso que ocurra un accidente del trabajo o enfermedad profesional, cubrimos todas las prestaciones médicas necesarias para la recuperación del trabajador o trabajadora, además del pago de su licencia médica desde el primer día y durante todo el tiempo que no pueda trabajar. También contamos con un completo equipo multidisciplinario y especialistas en trauma y rehabilitación, desde Arica a Tierra del Fuego, para atender a los trabajadores donde sea que se encuentren. Buscamos evitar accidentes y enfermedades profesionales a través de nuestro plan de prevención en terreno, con capacitaciones online y presenciales, para proteger a los trabajadores en cualquier labor que desempeñen. Y yo no lo sabía. También potenciamos los emprendimientos con alianzas, webinars y actividades para llevar cada negocio un paso más allá. Y yo no lo sabía. Ayudamos a las pymes a cumplir con la normativa legal vigente en materias de seguridad y salud en el trabajo, para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Y así cuidar lo más valioso del negocio, a las personas. Siempre estamos disponibles 24-7, a través de diversos canales que permitan comunicarse con nosotros en el momento en que nos necesiten. ¡Qué bueno saberlo! ¡Qué bueno tenerlo! Mutual de seguridad. ¡Qué bueno saberlo! ¡Qué bueno tenerlo! ¡Nos recordar a nuestro amigo la mutual de seguridad! ¡Unos que son, en Firenze, que son los más viejitos! ¡Buena la canción! ¡Esa la bailamos! ¡Ese es lo que son los más viejitos! ¡Nos acordamos de este tema, no! Agradecer a todos los que se han ido conectando. Obviamente, ya lo vamos a saludar, como les decía, a través del chat, pero ya está en pantalla. Y quiero saludar a Don Iván del Río, defensor nacional, sublocante de la defensoría, el contribuyente de Don Iván. Esto es como el festival de viña, Don Iván. ¿Se acuerda que antiguamente el artista que cerraba un día abría el día siguiente? Estamos hablando de los años 80. No, hablando de hace mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿no, Iván? Que usted y yo... Se nos calquen niña. Seguramente también, ¿no? Así que claramente nos acordábamos de ese artista que cerraba un día y abría el próximo. Bueno, aquí se dio, lo comenté al inicio. Gracias, Iván. De verdad, fuera de broma, a tu disposición y al equipo de poder estar nuevamente acá. Recibimos muchas consultas y mucho interés, obviamente, del tema que no pudieron conectarse el día viernes para justamente lo que nos contabas de esta defensoría del contribuyente, que lo encuentro, además, fantástico. Gracias por aceptar nuestra nueva invitación y estar disponible para reforzar, para que nos pudieron la posibilidad de escucharlo, entender a través tuyo lo que se trata y lo alcance, y que en el estén por de nuevo, sin duda, reforzar ideas, reforzar conceptos. Yo te dejo micrófono a pantalla, la presentación, me voy con el equipo Propime y con el equipo de la defensoría también a través del chat para ir recopilando las consultas de nuestras conectadas y conectados, y al final retomamos la conversación en base a esas consultas y a esos temas. Así que un gran abrazo, Iván, desde ya. Gracias por la disposición, por la buena onda, y que nos vaya muy bien. Gracias, Andrés, y gracias al equipo de Propime. Y también gracias por habernos invitado a nuevo. Nosotros, como comentó Andrés al principio, estuvimos la semana pasada acá, y nos sorprendió la buena aceptación que hubo de la gente, la cantidad de casas que nos llegaron. Le comentaba Andrés antes de la presentación, que tuvimos un feliz problema de tener mucha llegada de gente a vivir nuestros servicios, y feliz y sorprendido de que nos llamaran de nuevo. Así que nosotros, muy muy felices de estar acá de nuevo, y la idea es contarles qué es la defensoría del contribuyente, porque la gran mayoría de la gente no tiene idea qué es la defensoría. Entonces, un poco, esta charla es contarles un poco qué es, qué somos, qué servicios damos, y cómo las personas pueden solicitar nuestro servicio. Es un poco la idea de esta charla, que es súper concisa, súper precisa, pero está orientada a eso, a darnos a conocer, darnos a conocer, porque en realidad, como les comenté, nadie nos conoce, muy poca gente nos conoce. ¿Y por qué nadie nos conoce? Básicamente porque comenzamos a funcionar este año. Somos un servicio público, se creó el año 2020, pero que recién en febrero de este año, comenzó a operar. Ahí se construyó una página web, y en forma muy tímida, se comenzó a capturar gente para que, para, para usar nuestros servicios. Y, y la verdad es que en los últimos tres, cuatro meses ya, la idea es que ya estamos bastante armados como, como una institución pública nueva, y la idea es que empezamos a despegar ya, o sea, a hacernos conocidos, que la gente nos empieza a usar, y porque, para eso fuimos creados. ¿Qué es lo que, qué es lo que hacemos, básicamente? Fuimos creados para ayudar a las personas naturales y a la, a la, a la, a la MIPIMES a apoyarlas frente a impuestos internos. Cuando tengan un problema, cuando tengan dudas, con impuestos internos, la idea es que puedan recurrir a nosotros, y nosotros les podemos solucionar sus dudas, solucionar esos problemas. Eh, es muy común, eh, bueno, ustedes, ustedes, eh, lo que están escuchando, casi todos pertenecen al aseamiento de MIPIMES, están, están formalizados, por lo tanto tienen que actuar frente a impuestos internos, y lo más seguro que yo puedo apostar que la gran mayoría tiene algún problema con impuestos internos. Problema de, o de liquidaciones, notificaciones, que no entiende, cosas que tiene que hacer frente a impuestos internos, y no tiene idea de cómo hacernos. Nosotros estamos, fuimos creados justamente para atacar eso, para que la gente pueda recurrir a nosotros, y solucionar sus dudas, solucionar sus problemas, y así estar de igual a igual frente al puesto internos. Es un poco el sentido con el que fuimos creados, y el sentido que nosotros le estamos dando, el sentido de apoyar a los más chicos, para poder afrontar, de la mejor forma, los problemas que tienen que afrontar el impuestos internos. ¿Cuáles son las características? Las características de nuestros servicios, ¿qué es lo que nos diferencia? En primer lugar, somos gratuitos, todos nuestros servicios son gratuitos. Hay muchas empresas, consultoras, asesoras, que cobran por lo que nosotros hacemos de forma gratis. Esa es una gran diferencia. Nosotros somos una empresa estatal, dependemos del ministro del Ministerio de Hacienda, y por lo tanto, no podemos cobrar, no podemos cobrar por nuestros servicios. Nosotros damos servicios de orientación, de ayuda, de apoyo, totalmente gratis. Esa es como una gran diferencia, y lo que nos hace resaltar del resto de las consultoras privadas, con las que competimos, muchas veces. Lo otro, damos una atención súper especializada. La gente que trabaja acá son todos autores tributarios o abogados tributarios. Es toda gente fogueada con muchos años trabajando en el sector tributario, en el sector contable, por lo tanto, toda la gente que trabaja acá se maneja muy bien en esto que es dar apoyo tributario, apoyo contable a las personas que tengan problemas. La otra característica, como fuimos criados hace muy poco, somos 100% online. ¿Qué significa eso? No tenemos unidades físicas, oficinas físicas, regionales, como tienen otros servicios públicos. Trabajamos todo online. La ventaja de esto es que no gastamos recursos en mantener oficinas, mantener edificios, personal de aseo, personal administrativo, que mantenga los edificios. Todos nuestros recursos están orientados a ser operativos, a atender casos, a atender a la gente, a nuestros clientes. Por lo mismo, nuestra cobertura es nacional. Podemos atender personas de cualquier parte de Chile. Aquí no importa la comuna, no importa la región, todo el mundo a través de internet son todos idénticos, incluso personas del extranjero, que tenemos mucho conectado del extranjero, que operan en Chile, también pueden, y tienen problemas con el punto interno, también pueden hacer uso de nuestro servicio. Y algo súper importante es, a pesar que nosotros solucionamos problemas de tipo contable tributario, estamos enfocados solamente con dudas frente a impuestos internos, o discrepancias con impuestos internos. Muchos de los problemas que tiene la gente son, o con aduanas, o con la TGR. Yo se vería. Pero nosotros no podemos actuar ahí. Solamente nosotros por ley podemos actuar frente a impuestos internos. Si alguien tiene problemas con aduana o con la TGR, nosotros podemos orientarlo medianamente que tiene que hacer, cómo hacerlo, pero no podemos actuar directamente con ello por un tema legal. Desde el punto de vista legal, cuando fuimos creados, se nos orientó solamente para tener, para actuar frente a impuestos internos, frente a dudas o problemas con impuestos internos. Eso es súper importante porque acota bastante nuestro mercado. Aunque en la práctica gran parte de la gente tiene más problemas con impuestos internos que con cualquier otra institución. Así tampoco es un gran problema. Nos hemos organizado en cinco tipos de servicios. Para tratar de orientar mejor a la gente, hemos clasificado nuestro trabajo en cinco tipos. Y que les voy a explicar ahora en detalle. El primer servicio es orientación y apoyo. Representación administrativa, mediación, ante impuestos internos, dar informes técnicos y opiniones, y recepción y gestión de quejas. Ahora vamos a explicar uno por uno en qué consiste, para que seman básicamente qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos también, que es súper importante. El servicio más cívico que estamos dando hoy día es orientación y apoyo tributario, que es básicamente una persona que tiene un problema frente al punto interno y no sabe qué hacer, no puede pedir ayuda y nosotros le decimos qué hacer. Eso es en términos bien generales en qué consiste este servicio. Por ejemplo, ejemplo, se mete a internet y le aparece un mensaje en la página web de que tiene tal problema, que tiene que hacer tal rectificación, que tiene que hacer tal cosa. Le llega un mail de impuesto interno por algo que hizo o algo que no hizo. Le llega una citación, una liquidación de impuesto y no tiene idea de qué hacer frente a eso. Nosotros ahí podemos tomar ese caso y le podemos decir qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que presentar. ¿Dónde tiene que presentarlo? ¿Cuáles son las fichas para presentarlo? ¿Qué papel tiene que presentar? Nosotros nos podemos ayudar en eso. Muchas veces las personas que tienen un buen contador, el contador se puede encargar de eso, pero a veces el contador también queda sobrepasado. O hay personas que trabajan sin contador y no tienen la menor idea qué hacer frente a este tipo de cosas. Nosotros le podemos orientar y nosotros le podemos decir el paso paso a paso justamente de cómo enfrentar esta situación. Si tiene que presentar antecedentes, ante impuesto interno, le decimos dónde tiene que presentarlos, en qué parte del sitio web tiene que pinchar, entrar por acá, qué antecedentes presentar, si tiene que hacer una solicitud, incluso le podemos decir en la solicitud qué párrafos tiene que colocar, qué cosas tiene que decir para que el contribuente la pueda presentar sin ningún problema y resuelva su situación. Pero también actuamos no sólo frente a problemas que tengan las personas. También actuamos cuando alguien tiene que hacer algo, pero no sabe qué. Tiene que, por ejemplo, quiere crear su empresa, formalizarse, pero no tiene claro qué paso seguir ante impuestos internos. No tiene claro si tiene que ser primero sacar RUD, hacer iniciativas actividades, o se tiene que armar una empresa, o actuar como persona. Nosotros podemos orientar el paso a paso de qué es lo que tiene que hacer. Tiene que elegir el régimen tributario. No tiene claridad cuál régimen le conviene, cuál tiene tal características. Nosotros podemos apoyarlo en no decirle cuál régimen le conviene, pero sí decirle las características, las restricciones de cada uno de los regímenes tributarios para que la persona pueda elegir el que más le conviene según su actividad. Nosotros, y esto es súper importante, legalmente no podemos dar asesoría, asesoría a las personas. Solamente podemos orientarnos. ¿Cuál es la diferencia entre asesoría y orientación? La asesoría le puede decir qué le conviene hacer para pagar menos impuestos, por ejemplo. Nosotros no podemos meternos en ese tipo de temas. Nosotros no podemos decirle qué le conviene hacer para pagar menos impuestos. Nuestra misión es orientarlo para que pague los impuestos que correspondan, los impuestos justos. Los impuestos que corresponden al tipo de contribuyente, al tipo de actividad y, sobre todo, no tenga ningún problema, ni futuros ni presente. Esa es la diferencia básica entre la orientación y la asesoría. La asesoría la pueden dar a una empresa consultora y que puede decirle le conviene hacer esto para pagar menos impuestos, para diluir tal cosa. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros orientamos para cumplir correctamente con todas las obligaciones que implica la ley. Otra orientación que sí podemos dar es, por ejemplo, qué beneficios están presentes para cierto tipo de contribuyentes. Por ejemplo, un contribuyente que pertenece al régimen pro-bime transparente o pro-bime normal y puedo decirle que usted va a poder acceder a tal y dale beneficios, pero también a tal y dale obligaciones. Y va a estar sujeto a tal y tal y impuesto. Nosotros ahí actuamos para prevenir problemas. En este sentido, esta parte de la orientación apoyo, no solamente cuando vienen los problemas, ayudar a corregirlos, sino que en este sentido también podemos prevenir problemas, diciéndole a la gente qué es lo que tienen que hacer para. El siguiente servicio es la representación administrativa. Esto ya es un poco más específico, es más técnico. Es personas que tuvieron alguna liquidación. Se les hizo una notificación, un giro, y creen que está mal hecho, fue mal calculado, no corresponde por algún problema. Ahí hay varias instancias administrativas que hay que seguir frente al servicio de impuestos internos. Y nosotros podemos ayudarlos en esas instancias administrativas. Están los recursos de resguardos, la reposición administrativa voluntaria, la reposición fiscalizadora, los recursos jerárquicos. Esto, como les comenté, es súper técnico, pero nosotros podemos ayudarlo para decirle, si ustedes nos presentan el problema, por ejemplo, nos presentaron un giro, y nosotros no estamos de acuerdo con este giro porque se omitieron tal y tal cosas, nosotros podemos analizar el tema y decir, dado este giro, a usted le corresponde, por ejemplo, presentar una rafa. Y tiene tanto plazo, y nosotros podemos ayudarle a presentar esa rafa. Incluso, bajo ciertas condiciones, que les voy a explicar ahora, nosotros mismos podemos actuar en el nombre de la persona del contribuyente, y nosotros presentar la rafa en nombre del contribuyente, o la rafa, o el recurso, o lo que corresponda. Nosotros actuar como abogados, entre comillas, de la persona, y nosotros presentarla. ¿Cuándo podemos hacerlo y cuándo no podemos hacerlo? Por ley, esto ha quedado limitado a contribuyente más chicos, o sea, por ejemplo, empresas que vendan del orden de bajo las 2.400 unidades de fomento al año, un poco más de 80 millones, o personas naturales que tengan ingresos bajo las 30 UTAs, del orden de 21, 22 millones de pesos. Nosotros podemos actuar en nombre de esa persona y presentar el recurso, presentar la petición administrativa, el recurso administrativo que corresponda, y la persona solamente nos manda ciertos antecedentes y nosotros hacemos todo en nombre de él. ¿Qué pasa si el contribuyente, la persona, tiene ingresos, ventas superiores a esto? No podemos actuar en nombre de él, pero sí podemos apoyarlo para que él presente el recurso que corresponda. Nosotros podemos decirle, aquí puede presentar, tiene que presentar una rafa, tiene tal plazo, en la rafa tiene que presentar tales y tales antecedentes, e incluso nosotros podemos decirle, esta es la rafa, tiene que presentar con estos argumentos, pero la presenta el contribuyente. Esto es cuando los ingresos, las ventas sean superiores a estos montos. Este es el segundo servicio. El tercer servicio ya es la mediación ante el servicio de impuestos internos. ¿Qué pasa? Muchas veces también la persona, el contribuyente, se siente afectado por algo, ya sea por una norma, por una notificación, por una liquidación, pero no quiere llegar a una instancia administrativa, no quiere llegar a presentar una rafa, una rafa que tiene ciertos plazos, a veces pueden ser muy largos, porque cree que tiene la razón y con un buen diálogo se arregla. Entonces, ahí estamos nosotros. Nosotros podemos ser intermediarios entre el contribuyente o un grupo de contribuyentes, a eso también podemos representar una asociación gremial. Es impuesto interno frente a alguna norma, alguna circular, alguna liquidación que le llegó, e intermediario. Esto justamente para no llegar a una instancia administrativa, a una instancia judicial frente a los TTA, que esas pueden ser largas, a veces pueden ser costosas, costosas en tiempo y a veces en dinero cuando se contrata un estudio de abogado. Entonces, la idea es llegar a un acuerdo frente a impuesto interno antes de él. Entonces, nosotros estamos en el medio y actuamos como una instancia totalmente independiente. Independiente de impuesto interno, independiente del contribuyente y mediamos. Esta es la situación. La siguiente servicio que damos, el cuarto servicio, son los informes y opiniones técnicas. Esto también es bastante más específico. Aquí podemos representar a una persona o un grupo de personas, a un gremio, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando sale una ley, una ley nueva, una circular? Y alguien o un grupo de personas siente que esta ley, en realidad, este procedimiento, esta circular, esta resolución, lo está, lo va a afectar, no lo está tomando en cuenta y lo va a afectar en el sentido que no está tomando en cuenta sus derechos. Está mal, se está mal interpretando algo y quieren, quieren levantar el tema. Entonces, nos pueden pedir a nosotros que hagamos un informe técnico, una opinión técnica como un organismo totalmente independiente, para que interprete esta ley, interprete esta resolución, este procedimiento, y puede ser usado para provocar algún cambio. También, por ejemplo, una persona presentó un recurso frente a la impuesta de internos, o ese recurso ya llegó a los tribunales, a los TDA, puede invocarnos para que nosotros hagamos un informe técnico de el problema que él tiene, sobre el problema que él tiene, para que nosotros, de forma súper independiente, hagamos un informe técnico de cómo interpretamos nosotros la ley, cómo interpretamos nosotros los procedimientos, para que él los pueda presentar ante el impuesto interno o ante los tribunales para defender su caso. Nosotros ahí actuamos como un organismo técnico totalmente independiente, independiente de concluyente, y de impuesto interno. Y el último servicio que estamos dando es recepción y gestión de quejas frente al SI. ¿A qué se refiere esto? Una persona fue impuesto interno, ya sea de forma presencial u online, y siente que fue mal atendido, siente que se lo miró menos, siente que no le dieron la información que correspondía, o siente que le dieron una mala información, puede recurrir a nosotros, puede recurrir a nosotros para que nosotros realicemos el caso y presentemos ante el impuesto interno una queja contra el funcionario, contra el equipo, a veces contra un procedimiento mal hecho, para que provocar cambios, provocar acciones, provocar que esto no vuelva a pasar. Nosotros revisamos el caso y hacemos las recomendaciones de impuesto interno de qué es lo que se debe hacer para tal caso. Esto puede afectar a un funcionario en particular, a un grupo de funcionarios, o al servicio como todo, como un procedimiento, un procedimiento mal hecho, un procedimiento mal aplicado, un sistema que esté funcionando mal, nosotros lo presentamos para que no vuelva a pasar. Ese es un poco el sentido de esto, de esta recepción y gestión de que hayas. Puede estar focalizado como en el comentario, frente a un funcionario, o frente a un equipo, o frente a todo un procedimiento circular que está mal aplicado, que esté funcionando mal. Nosotros aquí, primero analizamos el caso, realizamos que efectivamente hay un problema, y ahí presentamos el caso antipuesto interno. Si vemos que en realidad el problema es otro, podemos este servicio de recepción y quejas replantearlo de mutuo acuerdo con el contribuyente, como un servicio de orientación, o de mediación, o lo que sea. Pero si efectivamente vemos que hubo una mala atención, que se vulneraron los derechos del contribuyente, lo presentamos como una queja frente al SI. ¿Qué pasa si uno tiene un problema frente al impuesto interno, tienen dudas, pero no sabe cómo clasificarse en alguno de estos cinco servicios que ya mencioné? Yo sé que tengo un problema, pero no tengo idea de cuál de estos cinco es, si hay una queja, si hay una... Necesito una orientación, necesito una meditación, ¿qué necesito? Ahí creamos otro servicio, un sexto servicio que se llama no lo sé, no lo tengo claro. La gente ahí hace uso de este servicio y nos cuenta cuál es su problema. Nosotros lo analizamos el problema y le decimos, ¿sabe? Viendo lo que nos cuenta, nosotros creemos que usted necesita el servicio de orientación, por ejemplo, o creemos que usted necesita el servicio de mediación que consiste en tal y tal cosa. Le decimos, ¿le sirve ese servicio? Y la persona que nos contactó nos dice, sí, me sirve, ¿realmente eso es lo que yo necesito? Y este no lo sé, no lo tengo claro, lo convertimos en orientación, en mediación, en representación, lo que sea, de mutuo acuerdo. Y ahí empezamos justamente, canalizamos el problema hacia uno de los cinco servicios anteriores. ¿Cómo uno hace uso de nuestros servicios? ¿Cómo uno llega a nosotros? Aquí es súper importante. Como les comenté al principio, nosotros solamente estamos a través de internet, nuestra página web, ddcom.cl, www.ddcom.cl, Defensoría del Contribuyente, ddcom.cl. Uno, elige el servicio de los cinco que les comenté, o el sexto, no lo sé, no tengo claro, se inscribe con su clave única, aquí es necesario usar la clave única, la clave única es la que usamos todo por el tema de la pandemia, para pedir los certificados, para poder salir, para todo, así que dice un poco la clave más masiva, y usamos esa clave y nos cuenta el problema, nos cuenta, se identifica el ruto, obviamente, o su mail, nos cuenta cuál es su problema y nos hace llegar en este mismo informe los antecedentes que disponga, como para que nosotros entendamos mejor el problema. Con esto se genera un ticket, y se le llega un correo de vuelta inmediatamente a la persona que nos sube llegar, diciendo que fue recibido el caso y con tal número. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Nosotros empezamos a analizar el caso, analizar el caso, vemos, tratamos de entenderlo, y nos comunicamos el mismo día o al día siguiente con la persona, diciéndole, ya, nosotros entendimos tal cosa, y para esto necesitamos que nos explique mejor tal parte del problema, y que nos adjunte tales y tales antecedentes. Así comienzan los casos, entonces es un pimponeo de conversaciones, todo por mail, donde nosotros solicitamos más antecedentes para aclarar el caso y poder empezar a trabajar. Todo por internet, eso es súper importante, todo por internet. Al principio la declaración se hace vía en nuestra página, desde con.cl, y después a través de mail nos contactamos pidiendo más información o pidiendo más, en fin, aclaración de dudas, para comenzar a trabajar en el caso. Y algo súper importante, todo lo que hemos hablado aquí es, la persona tiene un problema, tiene una duda, nosotros la llevamos a resolver, pero también nosotros queremos actuar antes, queremos actuar antes que la persona tenga dudas, antes que la persona tenga problemas, y para eso estamos orientando a educar a la gente para que no tenga problemas, para que no tenga dudas. A contar de enero, de ya poquitas semanas más, vamos a comenzar con una serie de charlas, talleres, cursos orientados a temas bien específicos. Por ejemplo, ahora en enero, primero de enero comienza a regir el IVA a los servicios. Entonces vamos a comenzar en enero a dar charlas de cómo aplica el IVA a los servicios, cuándo aplica, cuándo no aplica, y si es que aplica, cómo hay que hacer para operar con eso. En marzo, abril, vamos a comenzar con temas de operación renta. Primero solamente con las DJ, las DJ nuevas que hay, los cambios que vienen a las DJ. En abril ya el tema de la operación renta, cómo tiene que ser una persona que no entiende mucho para enfrentar la operación renta. Así, vamos haciendo cursos charlas en la medida que las fechas sean importantes para educar a las personas. No solamente queremos actuar cuando la persona tenga un problema. Queremos ir antes, queremos que la persona, ojalá, no llegue a tener problemas. Nuestra idea sería, claro, que nadie tuviera problemas y que todo el mundo supiera qué hacer, no tuviera duda. Y para eso se adquiere mucha educación. Nosotros estamos conscientes que impuesto interno hace cursos, hace charlas, pero nosotros también queremos meterlo en ese campo porque a veces pensamos que los cursos charlas de impuesto interno son un poco más genéricos. Nosotros queremos irnos más al detalle, al callo, de qué hacer para no tener problemas, qué hacer para que la gente no tenga esta duda, no tenga este problema y no tenga que recurrir a nosotros en un futuro de cómo solucionarlos. Entonces, a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, LinkedIn y a través de nuestra página, a contar dinero, vamos a empezar a promocionar nuestros cursos y para que la gente esté atenta, se inscriba y ojalá aprenda, aprenda y no caigan problemas. Bueno, eso básicamente, la presentación que teníamos por hoy día, les comenté que era bastante precisa, bastante concisa, explicar quiénes éramos y lo que hacíamos, cómo se usan nuestros servicios y ya saben, a través de la página de www.e.com.cl pueden acceder a nuestros servicios. Esa es un poco la idea. Nosotros pensamos que el servicio que damos es súper potente, o sea, como les comenté al principio, hay empresas que cobran por estos servicios. Nosotros damos un servicio gratis, súper especializado, por lo tanto, queremos que la gente los use, queremos difundirlos. Es súper potente, es súper buen servicio, y la gente que está trabajando acá es toda gente joven, yo no me incluyo, yo soy el viejito del grupo, pero es toda gente joven, muy motivada y quiere ayudar a los contribuyentes. Y Propime es una excelente instancia, nosotros estamos trabajando con gente de Propime hace muchos años, de distintas instancias, otros servicios públicos, sabemos que la gente que está en Propime son contribuyentes reales, con problemas reales, hay gente real de atrás que tiene algún día a día que salvar, por lo tanto, para nosotros es súper bueno estar trabajando con Propime, porque sabemos que la gente que nos está leyendo, que nos está escuchando, nos va a ver, hay gente real, hay gente con problemas, y hay ese tipo de gente que nosotros queremos llegar. Nosotros no queremos llegar a los grandes contribuyentes que tienen, que pueden contratar asesores, tributarios, no, no sé. Nosotros estamos para trabajar con la MIP, con la MIP, con problemas reales, y que les cuesta, les cuesta el día a día. Para eso estamos nosotros. Así que, gracias por la oportunidad. Gracias, Iván, por tu tiempo, gracias por tu presentación, por contarnos en detalle lo que es la defensoría del contribuyente, un servicio muy nuevito, como nos contabas, y sin duda que tiene mucho interés desde el punto de vista, como tú decías, no solamente de ayudar desde la educación, desde ser un intermediario, sino también desde la educación, que creo que es sumamente importante a la hora de temas, como tú decías, manejas, manejas, no todos sabemos el detalle, son nuestras contadoras, nuestros contadores, que finalmente, lo más probable es que están mucho más al dedo, ¿no? Y al día a día, pero también es importante que también nosotros, como dueños de nuestro negocio, que estamos en el día a día, podamos estar al tanto. Yo siempre lo destaco, Iván, y me ha tocado varias veces, la firma que va finalmente es de uno, no del contador ni la contadora, si es que hay algo que no cuadra, alguna amonestación, alguna observación de servicio, nos llega a nosotros, no al contador ni a la contadora, por eso es sumamente importante que también estemos al tanto de ello. Agradecer a todos los que han tenido sumando, que han sido bastante durante la charla, gracias por estar ahí, recordarles que si se perdieron una parte al principio, no se preocupen, que por la tarde les vamos a llegar el correo electrónico con toda la información que hayamos visto en la sesión de hoy día, para que lo puedan volver a revisar, si se perdieron, como les dije, una primera parte, o tienen que desconectarse por motivos laborales u otros motivos antes, van a tenerlo todo en este correo de la tarde, junto con la presentación tuya, Iván, y un retomado de Magdalena, que nos va a estar contando, y desde esa perspectiva poder generar toda esta energía desde el punto de vista de lo que hayamos visto hoy día, y lo puedan volver a revisar. Tengo varias consultas, Iván, agradecer al equipo de DECON, que también me está ayudando muy activamente a través del chat, son un siete, me siento acompañadito de todos, esto está muy entretenido, así que desde esa perspectiva te quería comenzar a preguntar, que contacto de, por ejemplo, Iván, que nos cuenta dónde está, Soledad Sepúlveda, listo, enviada mi consulta, qué bueno que exista este servicio. Ahí llegó una, don Iván, desde el punto de vista de que hay mucho interés de poder justamente solicitar la solicitud valga redundancia de cada caso. Quiero partir de atrás para adelante esta última parte, Iván, desde el punto de vista de la educación, que me pareció muy interesante, porque Elena Pachi nos pregunta, gracias Elena, tengo que estar en las tres plataformas con respecto a la capacitación o a la educación, o en cada plataforma se va a entregar el mismo contenido, sea por LinkedIn, por Instagram, por Facebook, o por otra forma donde puedan estar entregando esta educación. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo piensas tú que deberíamos seguirnos? Bueno, básicamente nosotros vamos a publicar por nuestras redes sociales y por nuestra plataforma los cursos, los cursos que vienen y cómo inscribirse. Básicamente eso, básicamente Google se inscribe en el curso, o sea, a contar dinero uno, van a salir las fechas de los cursos, uno se va a inscribir y listo, y le va a llegar después el link para poder ver el curso. Y aquellos que no puedan ver el curso, como en casi todas partes, va a quedar grabado el video para que después de nuestras redes sociales, básicamente YouTube, en nuestro canal YouTube, pueda ver el curso o descargar el material. Es un poco la idea. Y es que la idea es comenzar en enero, en enero. Bueno, es decir, sigamos a Defensoría a través de sus redes sociales para que nos informemos de cuándo va a ser, nos podamos registrar y en ese registro obviamente seguir, digamos, y tener acceso a esa información. Así que también está en nuestra labor seguir en las redes sociales a la Defensoría del Contribuyente. Mira que nos cuenta Patricia Pinto, Iván. Yo envié unas consultas y me contestaron muy rápido. Se agradece este importante organismo público de apoyo a las BIPIMES. Tenemos a Patricia que le da dedito para arriba porque estuvimos haciendo la pega bien. Gracias Patricia. Nancy Gómez, muchas gracias por la ayuda. Es súper importante esta información. Jorge Urrutia, excelente interfaz, muy amigable y fácil. Quienes lo estén, gracias quienes estén. Jorge Urrutia nos dijo, ya envié la solicitud. Por lo mismo, nos cuenta su experiencia. Esto es en vivo. Esto es lo que está haciendo nuestras BIPIMES desde el punto de vista de poder generar estas solicitudes y desde esa perspectiva el equipo de Iván y de todos los que hacen posible la Defensoría puedan asesorarlos desde el punto de vista en las solicitudes. Quiero un par de consultas del detalle, Iván, desde el punto de vista mirada es si aplica o no aplica o por qué lado podría aplicar. Por ejemplo, Maribel González. Gracias Maribel por estar. Le dice, buenos días Iván. Yo no he presentado nunca una RAF y me llegó ayer una notificación por una renta del año tributario 2020, comercial 2019. La verdad no tenía idea que estaba pendiente de revisión. ¿Qué documentos debo presentar para esta RAF? Por favor, si me puedes dar los tips para ello. Pues es lo que se necesita para petición normal, pero en este caso preciso no lo sé. ¿Podrían orientarme? Para eso están, ¿no? Iván, quiero adelantarme. Ahí lo ideal es que nos mande el caso por un ticket para nosotros. Nosotros tenemos que ver si corresponde una RAF, una RAF o otro tipo de, hay que ver la fecha de notificaciones, hay que ver varios casos para ver qué corresponde. Entonces, que nos mande los datos por un ticket y nosotros ahí le respondemos y se amerita, ¿qué es lo que amerita? RAF, RAF, lo que sea y la apoyamos justamente en eso. Perfecto, quiero, me volví a traer la presentación porque justamente estos pasos son suman importantes los que nos comentaste Iván de cómo hacerlo, porque así como el caso de Maribel, hay muchos desde el punto de vista, y como dice Iván y recuerda, es que tenemos que tener la solicitud para ver primero que no una evaluación, corrígeme Iván, y si aplica o no aplica, porque no todo lo que nos pase puede aplicar, sobre todo si es mucho tiempo para atrás, y desde ese perspectivo, para que el equipo de ejecutivos de la defensoría tengan todo el antecedente, necesariamente hay que solicitar un ticket, ahí está el paso a paso, hay que empezar a titular de ver. Es bueno aclarar que independiente que es lo que aplica y nosotros siempre vamos a tratar de aclarar, dar una aclaración de por qué aplica o por qué no aplica, o si hay algo que hacer, o si no hay nada que hacer, pero la idea es dejar tranquila a la persona, dejarlo tranquilo que en realidad, si no aplica algo, es por algo, es saber por qué no aplica, por ejemplo, ya están todos los tiempos prescritos, y no hay nada que hacer, por lo menos que quede tranquila de que según tal circular, según tal ley, ya no hay nada que hacer, y quede tranquila. O se aplica, pero aplica no, no con un impuesto interno, por ejemplo, aplica con la TGR, al menos saber que tiene que actuar frente a la TGR y pedir prescripción de deuda, o lo que sea, por ejemplo, al menos cuando nosotros no podamos operar 100%, dejar tranquila a la persona, de cómo tiene que hacerlo, o que si ya pasamos un plazo y no hay nada que hacer. Por ejemplo, dar una solución, dar una solución, es el tema. Eso es importante, Iván, porque sumamente lo conversamos también el viernes, donde se dio mucho desde esa perspectiva, digamos, las consultas, que claro, cosas que aplicasen, no aplicasen, porque finalmente, en el desconocimiento, ya tenemos claro, por ejemplo, lo que nos contaste, Iván, de que hoy aplica la defensoría netamente temas con el servicio impuesto interno. Contraloría, tesorería, las municipalidades, seremías, patentes comerciales, no tiene cabida acá, pero con gusto, no me cae la duda, que el equipo de la defensoría le dice, sabe que esto no aplica, hay que ir a tocar la otra puerta, o hay que tocar. Pero podemos tratar de orientarlo, más o menos, qué puerta tocar y cómo tocar. Buenísimo. Gracias, Iván, mira lo que nos comenta Álvaro García, gracias Álvaro por estar ahí, dice, hola, increíble el servicio, muy bueno para ser verdad. No, si es verdad, Álvaro, créame, una duda, ¿hay confidencialidad? Si encuentro un error, por ejemplo. Ah, eso es súper importante esa pregunta, no salió la vez pasada. O sea, nosotros tenemos, tenemos por ley, un tema de confidencialidad, o sea, todos los datos que nos pasen los contribuyentes, sus F-22, sus ingresos, nosotros por ley, queda acá, y muere acá. En ese sentido, tenemos la misma restricciones que tiene la gente de impuesto interno, que aunque tiene acceso a los datos, no puede divulgarlo, no puede hacer nada, porque no rigen los mismos estamentos. Es un importante, ¿sabes? No salió antes. Buenísimo, claro, finalmente importante que también se recubre. Eso, para que la gente, escúchame, para que la gente tenga confianza en mandarnos los formularios, los ingresos, sus ventas, lo que sea, sabe que de aquí no va a salir. Ya, perfecto. En uno de los servicios que vimos, Iván, que también lo consultan a través del chat de esto de la, al inicio, esta orientación, como tú bien dices, no hace solidaridad, me queda claro, y creo que nos queda claro la gran diferencia. En esta orientación también te sirve, o sirve la defensoría a la hora de que quiero armar una empresa. Tengo una idea, quiero formalizarme. También puedo elevar una solicitud, o también no me asociar. Nosotros, nosotros podemos orientar, ya, por ejemplo, para armar una empresa, hay tales tipos de sociedades, como personas jurídicas, y se jurídicas, puede ser tal y tal forma, cada una de las formas jurídicas se puede constituir así, así, o así, o así, o así, tiene tales características. Uno elige la que más le conviene. Después que uno elige eso, tiene que hacer y obtener root. Nosotros le decimos cómo se obtiene root. Después tiene que hacer inicio actividades, cómo se obtienen inicio actividades. Hay que elegir régimen tributario, le explicamos los regímenes tributarios que hay, según el tipo de actividad económica, y las características de cada uno, para que la persona pueda elegir, y después le decimos, después tiene tales obligaciones mensuales, y le decimos personalizaciones mensuales, que tiene que haber, las anuales, las DJ, operación renta, y todo eso, emitir documentos de tal y tal tipo, tiene que obtenerlo acá, los documentos inscribirse acá, le damos todo el paso a paso de lo que viene, para que él tome la mejor decisión. Como les comenté, no puedo decirle, le conviene tal tipo de sociedad, tal tipo de régimen, no podemos decirle, eso ya cae en la asesoría, pero sí podemos darle todo el abanico con los pros y los contras, para que la persona elija, informar, ese es el tema, el tema importante. Una guía completísima, genial Iván, gracias por sumar a la conversación. Jorge Hernández, gracias Jorge, mira, también lo comentaste durante las presentaciones, bueno, recalcarlo, hola, la forma de solicitar el apoyo o la solicitud, ¿es con RUT Persona o RUT Empresa? Como estamos trabajando con la clave única, como empresa, perdón, pero como personas, como personas, se identifica y sea como representante o alguien que trabaja en la empresa y ahí obviamente identifica cuál es la RUT de la empresa y ahí nos cuenta el problema de la empresa, pero para identificarse y como persona. Ya, como persona, perfecto, con la RUT clave única que está, estuvo y está muy de moda para varios servicios que pueden generar. Agradecer, insisto, al equipo de DECON que nos ayuda a través del chat a aclarar las consultas más uno a uno, hay algunas que dicen que escapan en nuestro ámbito de acción, pero sí podemos ayudarte y orientar en nosotros. De eso se trata, ¿no? Que también las cosas que existan desde el desconocimiento también puedan acercarlo porque también van a tener una respuesta, como bien dice Iván, de que no aplica, pero ¿dónde aplica? No simplemente un chatbox que te dice no, bueno, y que es igual, porque finalmente qué puertas tengo que ir a tocar. Y además, el último servicio que dice muy bien nombre, no lo sé, no lo tengo claro. Mucho de eso no lo sé y no lo tengo claro, también tiene cabida a poder tener una respuesta de justamente saber dónde poder generar, digamos, la instancia. Fernando Rubio, Iván, mira lo que nos comenta. El veinte veinte nos observaron una declaración IVA del año dos mil dieciocho por una diferencia de dos mil seiscientos tantos pesos. En consulta al servicio impuesto interno, la misma ejecutiva nos dijo que lo dejáramos así nomás porque de lo contrario había que redeclarar todos los IVA desde el dos mil dieciocho a la fecha y pagar la multa en cada una de ellas. La pregunta es cuánto tiempo prescriben este tipo de observaciones. Sé que la materia te la sabes, pero la solicitud es mucho más clara desde el punto de vista de una respuesta, ¿no? Sí, sí, no. Ahí nosotros, eh, eso de que prescriban, no, en esa cuestión no, no va a pasar. Lamentablemente no, no, no pasan esas multas, se van acumulando, se van, se iban aumentando, entonces, bueno, solucionan el problema. Entonces, que nos mande el caso, que nos mande el caso en detalle y ahí le decimos cuál es la mejor solución. Perfecto. Ahí el detalle desde con.cl con la clave única habla una solicitud. Eso de que prescriban en algún momento es, mucha gente se, eh, es una, le dice, le dice a alguien que espera y no prescriba, y al final hay entradas administrativas que evitan que prescriba. Por lo tanto, se transforman en deudas que van creciendo con multas, reajuste de intereses, pues la la transferiría va y trata de embargar algo, entonces, es un lío. Sí, claro. Fue muy claro. Nosotros nos ha tocado casos de multa muy chica, llámese cincuenta mil, cien mil pesos, después de cinco, siete años, ya son millones. La ajuste de intereses y algo que se puede pagar en su momento, o arreglar en su momento, después de varios años, ya cuesta mucho pagarlo y arreglarlo. Entonces, es mejor ver los problemas al tiro. Eso es como el consejo. Perfecto. Gracias, Iván. Gracias por el consejo. Mira, Elena Gavitz, gracias a Elena, dice, yo he escrito a impuestos internos para hacer denuncia y no me, y no he enviado, no me han enviado ningún correo ni información alguna. También a través de la defensoría se puede generar esa denuncia hacia el servicio impuesto interno por algo. Sí, sí, podemos tramitarla, podemos tramitarla, vemos en, como encaja, y la podemos tramitar. Yo sé que en los últimos años, el tema de la presencialidad impuesto interno ha bajado mucho por el tema de la pandemia, por lo tanto, mucha denuncia de gente que reclamaba contra comercio ilegal, transdestino, no fue muy tomada en cuenta. Entonces, nosotros podemos tramitar ese tipo de cosas. Perfecto. Iván, también recalcar porque algunos, justamente con la presencialidad y la atención, la defensoría funciona netamente online, aquí no hay una oficina donde ir a sentarnos y sacar un numerito que podría agilizar, y de lo mismo te desprendo que lo conversamos el viernes, Iván, ¿cuántos son los tipos menos de respuesta? Sé que es un equipo chico, tengo el detalle porque lo hemos conversado, más o menos, ¿cuánto deberíamos esperar para ir teniendo más o menos un feedback por parte de la defensoría? Sí, a ver, nosotros trabajamos en días, semanas, no. En la semana pasada les comenté que tenemos tiempos promedio de respuesta en poco más de ocho días, ¿ya? Ahora hay que ser juntos y gracias al éxito que tuvimos la semana pasada, el tiempo está aumentando. Seguro. Tuve mucho, mucho caso, tuvimos un buen problema, como te comentaba antes de la charla, pero estamos hablando de unas dos semanas, estamos en ese rango de respuesta, máximo dos semanas, desde que tenemos todos los antecedentes, en que podemos dar respuesta. No estamos hablando de meses, sino que de semanas. Buenísimo, por lo menos hay un tiempo, y todo me imagino, Iván, al comienzo por correo electrónico a la hora de conversar, en alguna instancia, telefónicamente, si también existe. Eventualmente hubiera una duda muy puntual que no logramos resolver la vía correo, ahí nosotros llamamos por teléfono para aclarar la duda, o para, o cuando a la persona le cuenta mucho, expresarse por, por internet, por correo, nosotros ahí preferimos llamar por teléfono para entender mejor. También, eventualmente, eh, la gente que no se maneja en internet, por ejemplo, en, 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 en regiones que no tienen conectividad, o personas que son, que son muy viejitas, y que no les cuesta todo el tema internet, mail, y los delegados presidenciales de cada región, pueden recibir, pueden recibir casos. Entonces, eso lo estamos recién implementando, yo creo, va a estar en el próximo mes implementado para que los delegados presidenciales puedan recibir por escrito casos y nos hacen llegar a nosotros. Fantástico. Exacto. Ahora, la idea es que ojalá sea todo por, por mail, o sea, por, por mail, pero en casos puntuales que por algún problema no se pueda, ahora el delegado presidencial va a estar habilitado en en, en, en los próximos meses. Fantástico también, entonces, a nivel regional también va a tener una centralización, pero hoy día el mundo online, y lo vamos a conversar en un retomazo con Marco. De hecho, de hecho, estas, estas charlas antes, tú sabes, eran, eran presenciales. Y hoy día, es con todo, y la gente ya se acostumbró, y le gusta. Exacto, sí, por supuesto que sí. Iván, para ir ya finalizando y agradecer obviamente tu tiempo, eh, tu consejo o tu experiencia. Eh, recibí, lo hemos visto un par de casos, notificaciones, eh, observaciones, eh, desde el punto de vista de, de generar, digamos, la instancia de, de, de la notificación, desde el punto de vista de, eh, eh, la observación del puesto interno. Actualmente, te comenté algunos casos que nos compartían de años anteriores. A tu juicio y a tu criterio, el primer paso es contactarme con la defensoría, eh, el primer paso para entender de qué está pasando y cómo me pueden ayudar, o diferenciar, o esgrimir si a nivel del contador o la contadora puedo ir yo a impuesto interno a solucionar. ¿Cuál sería como el, el, el flujo más normal y, y más necesario a tu juicio y a criterio? Bueno, sí, 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 si tengo un contador en quien confío y que se maneja bien, el contador debería poder solucionar. Ok. Pero si el contador no se maneja bien, no descolosa un poco de tema, hay que nos contacten al tiempo, ya sea el mismo contador o a la misma persona que nos contacte. Exacto, porque en realidad, eh, es mejor que, es mejor eso antes que, después, después se cometa un error. Es que es el punto, es, esto, esto sí que importan los días que pasan y el tiempo que pasa, ¿no? Aquí sí corre literalmente plata y lucas. O a veces se trata de arreglar el problema y en vez de arreglarlo se comete uno más grande. Entonces, entonces, para muchas de las observaciones normales, los contadores que hoy día trabajan los contribuyentes no van a poder solucionarse sin ningún problema, para la gran mayoría. Pero uno ahí cuando ya es, bueno, quienes escuchan eso son empresarios, son emprendedores, saben cuando el contador tiene dudas o cuando, o a veces no tiene contadores. Entonces, en esos casos es mejor que nos contacten. Por último, nosotros podemos aclarar al contador cómo hacerlo o al mismo contribuyente. A veces también el contribuyente puede aclarar con nosotros lo que está haciendo el contador. Y eso es bueno, es bueno también que no delegue el 100% de la responsabilidad del contador porque al final lo que tú mencionaste, tiene problemas, va a ser el contribuyente, no ser el contador. Absolutamente. Entonces, es bueno que la persona conozca lo que está haciendo el contador y sepa que el camino que sigue el contador es el correcto o no el correcto. Entonces, ahí nosotros también podemos apoyarlo en decirle si es el camino correcto, eso es lo que hacer. Correcto, correcto. Y de esa misma línea, Omar Maureira, gracias Omar, porque creo que también es importante destacarlo. ¿Puedo representar problemas de otros con un poder notarial autorizando la gestión ante ustedes? Sí, con un poder se pueden presentar problemas de otros. Perfecto, buenísimo. Genial. Iván, entonces el llamado es a todos los que tengan un tema puntual con servicio expuesto interno o alguna asesoría en el tema del emprendimiento. Asesoría, asesoría no, asesoría no. Orientación. Orientación, me van a, ya, me van a tirar las orejas, por supuesto. La orientación y la educación, me gusta ese concepto también, desde la de DECON, DECON.cl para que lo puedan agresar, todos los que tengan instancia. Ya tenemos un embudo que nos comentó Iván en cuanto a los servicios, la presentación la van a tener en la tarde para que la puedan volver a revisar y el detalle no es solamente cosas puntuales, sino también hay otras cosas que nos comentaban, representación, litigio, ahí están todos los cinco y el sexto servicio que, el tema me gusta, no lo sé, y no lo tengo claro porque finalmente mucho de eso no lo tengo claro. Y en esa perspectiva, por lo menos generar la instancia de acercarnos a la Defensoría del Contribuyente, el evento en la solicitud del ticket, ese expedito, como dijo Iván, desde el punto de vista de una buena perspectiva, es importante saber por qué sí y el por qué no, y también tener gente que nos diga por qué no y cuál hay que hacer y qué puerta tocar, pero ya sabemos que el gran paraguas es cosas con el Servicio de Impuesto Interno, si sabemos que algo con Tesorería, Contraloría, hay otras instancias, sus propias oficinas obviamente para crear dicha información. Iván, te quiero agradecer nuevamente y enviar un gran, gran abrazo cordial a nombre del equipo del Reactiva Digital, del Propime, de todos los que hacemos posible, a tu equipo que también ha mostrado una disposición y un cariño desde el primer día, desearte primero una linda fiesta, que sean muy lindas, un buen fin de año, éxito en esta Defensoría del Contribuyente y a tu disposición para hacer el megáfono y el eco en lo que tengamos que ir a contar, en lo que tengamos que ir a aportar a las BIPIMES, aquí estaremos a tu disposición para poder seguir abarcando las temáticas. Gracias, gracias André, y al tiendo personal, al equipo de Propime, que nos conocemos hace bastantes años, siempre apoyando a la gente, e invitarlos, invitarlos a la gente para que vayan a nuestra página, presenten sus problemas, como les comenté, pensamos que nuestros servicios son súper potentes y son, y es gratis. Entonces, aprovechenos, sáquenos el jugo, para eso estamos. Para eso, para apoyar a la gente, ayudarlo, porque el sentido final es que el sistema tributario sea justo, sea, hay una justicia, que no que se sienta que los más poderosos, al tener acceso a abogados, abogados que saben la materia, van a tener mejor representación del impuesto interno. La idea es igualar, igualar el sistema tributario para todo, para que cuando uno pague impuestos, siente que estoy pagando lo justo, lo que me corresponde, ni más, ni menos, y que el del dado, que puede ser muy grande o muy chico, también están las mismas, está pagando lo que le corresponde, porque estamos todos bien asesorados, estamos todos con buen conocimiento de lo que pasa. Es el sentido fundamental. Fundamental, Iván, que buen concepto final, y te agradezco las palabras, porque sin duda, cuando uno siente que como la famosa cancha está más pareja, y finalmente tener las herramientas que otros pueden tenerlo por el bien económico, ¿no? Pero los que no, lo tenemos, pucha, qué importante que, como te decía y lo recalcaste, si aplica, que te ayuden o te guíen, y que no aplique, también te digan que no aplica. Eso, para quedar tranquilo, para quedar tranquilo, es así. No todos, no siempre vamos a tener una solución para todos los problemas, porque muchas veces uno cree que tiene un problema y en realidad es un mal entendimiento. Y, por ejemplo, lo comentaba el viernes pasado, nos ha llegado muchos casos de contribuciones. La gente dice, me subieron las contribuciones este año, es injusto, y está mal calculado. Muchas veces revisamos el caso y está bien calculado, no hay nada que hacer. Subieron los cadenas, subieron todo, pero al menos tratamos de dejar tranquila a la gente que está bien calculado. Sin duda que sí, sin duda que sí, Iván. Darío Villagra, Iván, gran presentación, felicitaciones. Quiero resumirlo a través de ello, Iván, y a todo el equipo de DECON, están las redes sociales, quienes tengan redes sociales, síganlo. Quienes no tengan redes sociales, desde ya, empiecen a hacer redes sociales, para que podamos seguir estas instancias, para poder informarnos, para poder capacitarnos, y esa capacitación nos permita estar informado, y como siempre lo digo hasta el cansancio, tomar más y mejores decisiones en nuestros negocios. Estamos convencidos de ello, así que, Iván, querido, un gran abrazo, gracias por tu tiempo, gracias por la exposición, por la buena onda, y a tu disposición, y al equipo de DECON, cuando gusten, para finalmente, nuevamente, el 2023, seguir caminando en conjunto, y en las pro de nuestras MIPIMES. Un gran abrazo, Iván, que tengas una linda jornada. Saludo a todos. Feliz fin. Chao, Iván, gracias. Un gran abrazo. Ahí estamos, con Iván del Río, finalizando el primer bloque de esta webinar del día de hoy, con esto de la Defensoría del Contribuyente, a todos los que han ido consultando a través del chat sus casos, y al equipo de DECON, gracias por la participación, el camino está clarísimo cuál hay que hacerlo, las instancias están para poder realizarlo, queda en nosotros utilizarlos, es gratuito, para que después no digamos que nadie nos está ayudando, al menos en esta Defensoría del Contribuyente, que creo que es una muy buena instancia. Así que agradecer a todo el equipo de DECON, y a Iván en particular, por haber estado nuevamente con nosotros en este webinar del día de hoy. Recordarles a todos los que se fueron sumando también en este ratito, que por la tarde les vamos a hacer llegar la presentación, el video con la grabación, desde el punto de vista de que lo puedan volver a retomar, para que lo puedan volver a revisar, para que lo puedan compartir a lo mejor con su equipo de trabajo, hoy por la tarde, dicho correo electrónico, con la grabación y la presentación en formato PDF, para que lo puedan descargar y poder complementar con dicho video. Continuando entonces, con la sesión del día de hoy, quiero ir presentando a Magdalena Gutiérrez, gerenta de productos, consumidor digital de Chile y Paraguay, de Mastercard Partner, también de nuestro Reactiva Digital, Magdalena querida, desde ya enviarte un gran, gran abrazo, gracias por estar ahí, gracias por este Piensa Digital y cómo también potenciarlo, en complemento con lo que veíamos en la mañana, no solamente porque, y lo vamos a conversar durante la sesión, lo digital vino para instalarse de forma abrupta con la pandemia, pero porque también es importante pensarlo en el futuro desde el punto de vista de nuestros negocios, nuestros emprendimientos y qué mejor que tu expertise volcada a la sesión del día de hoy, así que te quiero mandar un gran, gran abrazo, te cedo micrófono, pantalla, yo me voy atento al chat con las consultas de todos los que estamos conectados y volvemos al final para recapitular en base a ella. Un gran abrazo Magdalena, que te vaya muy bien, gracias y mil gracias por estar ahí. Muchas gracias Andrés, hola a todos, muchas gracias por invitarme, para mí es un honor estar frente a todos ustedes y bueno, en esta presentación, tal como decía Andrés, voy a contar algunas de las razones de por qué tenemos que pensar en digital para potenciar nuestras pymes, también les voy a contar algunos datos de cómo hacerlo y finalmente les voy a mencionar algunas herramientas gratuitas que para que ustedes puedan aprender y puedan desarrollar lo que necesiten hoy día para los que ya están más digitalizados, lo que necesiten que tengan que cambiar o que tengan que hacer o para los que están iniciando también puedan puedan hacerlo correctamente. Bueno, hoy día a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en el mundo y globales por tratar de mitigar estos dos años que que hemos tenido con el impacto de la pandemia y todo lo que ha sido el coronavirus, lo que sabemos es que efectivamente el coronavirus hoy día nos ha impactado en todo lo que es el empleo, ya sea el empleo femenino y el empleo masculino, pero lamentablemente para nosotras el empleo femenino se ha visto bastante más impactado y y eso nos ha afectado en de alguna manera este progreso que llevábamos en la paridad de géneros en todo lo que es el lugar de trabajo y en los negocios y de esta manera tenemos que dos de tres negocios que son liderados por mujeres hoy día se vieron afectados por la pandemia a nivel global un 64% mientras que desde el punto de vista masculino solamente un 52% tenemos que bajó el empleo femenino globalmente un 5% un 5,5 en América Latina mientras que el empleo de los hombres bajó solo un 3,9% y de las personas que perdieron el empleo durante la pandemia el 90% de las que eran mujeres no volvieron a trabajar mientras que solo el 70% en el en el caso de los hombres entonces hoy día sin embargo a pesar de eso nosotros como Mastercard vemos que han aumentado en Latinoamérica en el tiempo han ido aumentando las pymes que son lideradas por mujeres ha aumentado todas las pymes obviamente pero las lideradas por mujeres hoy día en Chile y solo esto lo quiero mencionar como dato el 24% de las pymes son lideradas por mujeres y esto es un importante índice en comparación con el resto de nuestros pares ahora en en la siguiente lámina si bien hablo aquí de que una de cada cinco mujeres en Chile quiere emprender su propio negocio traigo este este esta lámina solo porque quería comentarles que la tasa de actividad empresarial que hay en Chile es bastante amplia con respecto a nuestros pares y esto no es es que hay un miedo relativamente bajo en Chile el fracaso empresarial tenemos una fuerte percepción de nuestras capacidades para iniciar un un negocio y además hay una alta intención emprendedora entre la población en general y solo como para dar un un dato tres de cada diez adultos planean iniciar un negocio de aquí en los próximos tres años y esto es alto es bastante es bastante fuerte y sobre todo como les decía es bastante potente con respecto a los pares en otros en otros países ahora si pensamos en por qué por qué tendríamos que pensar en digital y la verdad es que hoy día las pymes tenemos una tienen grandes posibilidades tenemos grandes posibilidades de poder crecer al digitalizando buscando nuevos clientes profundizando con nuestros clientes actuales lo que va a significar obviamente comentemos nuestro ingreso pero también importante que vamos a generar ahorros de costo y esto también es muy importante en nuestras empresas y por qué tendríamos que digitalizar una empresa ya lo como lo mencionaba andrés pero la pandemia obviamente lo único que vino a hacer fue a acelerar la transformación digital que veníamos trayendo sabemos que la transformación digital avanzaba a pasos agigantados pero la pandemia sólo aceleró esto aumentó la curva esperada que teníamos de 3 a 5 años se aceleró y lo que veíamos en pandemia era que 8 de 10 de cada 10 pymes declaraban que la digitalización era la única forma de sobrevivir el 57 por ciento sentía que su que debía ser más digital su modelo de negocio y que el 40 por ciento declaraba que han aumentado sus proporciones de ventas digitales por lo tanto aquí lo que lo que quiero mencionar es que de alguna manera esta tendencia de aumento de las compras por e-commerce que trajo la pandemia adicional a este esta bancarización de medios de pago distintos del efectivo como es tarjeta de crédito tarjeta de débito y todas las prepagos que que surgieron hicieron que estas tendencias obviamente cambiaran el comportamiento de los consumidores lo que hacíamos lo que hacíamos anteriormente de forma física lo pasamos a hacer de forma digital y ahora que ya estamos volviendo a este mundo de presencialidad ya estamos volviendo a lo que llamamos como la normal hay comportamientos que quedaron digitales y definitivamente no vamos a volver atrás por ejemplo o sea yo doy un ejemplo que es mío personal yo siempre iba a comprar la comida de mi perro en mi auto a la veterinaria compraba la comida traía la comida de mi perro en pandemia obviamente me habría comprar en distintos pymes o distintas personas que entregaban el servicio de comprar la comida del perro nunca más en mi vida fui a comprar la comida del perro descargué una app me hace tengo un club de puntos de perro ocupo mis perry puntos y generó entonces la verdad es que hubo comportamientos que cambiaron y quedaron para venir llegaron para quedarse o sea no definitivamente hubo cambios de paradigmas y cosas que nosotros tenemos que aprender saber y adaptar en nuestro negocio y cuando hablo de este comportamiento digital de las personas hoy día el 85% de los usuarios de internet compra online ya o sea definitivamente esto refleja que los consumidores ya perdieron todo este miedo a comprar online y ya no vamos a volver atrás cuando hablo de este comportamiento pienso en que la ventaja de digitalizar hoy día una empresa es justamente llegar a este cliente llegar a este nuevo cliente llegar a estos nuevos consumidores que hoy día el 84% de los consumidores dicen que los comercios tienen que mejorar la experiencia de que esperan de compra o sea hoy día ellos tienen una 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 expectativa de la experiencia de compra que esperan que nosotros la mejoremos que las empresas las mejoremos el 81% de los consumidores tiene una intención de comprar más a través de plataformas de redes sociales o sea las redes sociales ya no son redes sociales sino que hoy día directamente yo sigo marca busco empresa busco marcas que yo quisiera comprar productos o servicios que yo quisiera comprar y los compro a través de las redes sociales que antes no era tan así era más más un tema de vitrineo no y hoy día el 86% de los consumidores desean que las marcas y los comercios sean más innovadores digitalmente o sea la verdad es que nos están pidiendo los consumidores que innovemos digitalmente y que nos transformemos y nos adaptemos a ellos y las necesidades que ellos hoy día tienen que cambiar cierto entonces la primera pregunta que nos hacemos cuando pensamos en todo esto es bueno por dónde empezar algunos ya empezaron como les decía pero otros no bueno por dónde empezar las pibes tenemos grandes posibilidades de crecer con equilibrio al adaptar en el fondo nuestras operaciones a este ambiente online y esto nos va a permitir generar nuevos clientes y como ya les había dicho ahorrar ciertos costos que obviamente teníamos más altos cuando teníamos todos los temas físicos entonces qué significa hoy día potenciar mi pyme digitalmente básicamente digitalizar una empresa significa migrar las operaciones que tradicionalmente se hacen de forma física a la virtualidad es decir pasar lo que normalmente teníamos en forma presencial a una forma virtual y aquí nos encontramos con retos de la digitalización no y dentro de los principales vemos que hay una resistencia al cambio es decir no me atrevo no necesito también tenemos limitaciones presupuestarias no tengo dinero no tengo presupuestado está esto o directamente no entiendo no sé no sé cómo hacerlo y cuando pensamos entonces de pasar de lo físico virtual implica y lo que tenemos que entender es que implica replantearnos completamente el negocio la forma en cómo trabajo la forma en cómo trabajo con mi equipo cómo vendo a quién le vendo cómo comunico cómo compro mis proveedores incluso hasta cómo hago la contabilidad realmente tenemos que pensar en todos los aspectos del negocio y cuando pensamos en la digitalización del negocio también vemos que adquirimos mayor conocimiento lo que significa obviamente que conocemos más a los clientes llegamos a más clientes aumentamos o sea llegamos a clientes que antes de alguna manera se rompió la barrera de la de la distancia aumentamos las ventas aumentamos los ingresos y también lo que les mencionaba disminuimos los costos pero que es muy importante hay que hacerlo simple pensar en digitalizar pensamos a veces que una tarea gigantesca y es algo que de alguna manera nos asusta pero tenemos que pensar que es más simple lo que se espera y las pymes si hay algo que sabemos es adaptarnos a los cambios y a salir adelante con las condiciones cambiantes que van teniendo así que en este sentido no vamos a tener no van a tener ustedes ningún problema ok entonces yo aquí les traigo cuatro pasos que no debemos olvidar no son son cuatro pasos que son importantes de tener en consideración cuando pensamos en que queremos sacar partido a esta oportunidad de digitalizar y llegar a todos estos nuevos a estos nuevos clientes no entonces el paso número uno identifica tus objetivos es muy importante definir los objetivos pensar en objetivos que sean realistas esto lleva tiempo si hay que pensarlo bien tenemos que poner metas claras tenemos que poner metas medibles metas que sean cuantificables en el tiempo tenemos que pensar como dice ahí fuera de la caja o sea ver una oportunidad que tenemos y ver cómo cómo mi consumidor o cómo el consumidor de esta oportunidad va a comprar qué es lo que necesita siempre es importante ponernos desde el punto de vista del consumidor vamos a crear redes sociales vamos a generar ventas online dónde vamos a encontrar nuevos clientes entonces pensar en todas estas cosas y poniéndonos el lugar del cliente es importante escuchar a los clientes a veces no estamos tan preocupados del negocio que no no tenemos tiempo de escuchar lo que nos dicen los clientes yo tengo un amigo que tiene un negocio y que él recibe directamente a su mail el contáctenos de su de su empresa ok entonces de esa manera él sabe cada uno de los problemas que se le presentan a sus clientes o sea tengo un problema con mi despacho bueno qué está pasando con los despachos porque no porque se generó este problema tengo un problema con el producto bueno qué pasó a lo mejor hay un problema de la calidad y para su sorpresa también los clientes le escriben para dar buen feedback también decir cosas buenas que están haciendo y esas cosas buenas también nos permiten tener información y conocer a los clientes y lo que estamos haciendo bien no y poder diferenciarnos yo entonces estoy haciendo muy bien esto y esto el cliente lo valora bueno lo voy a gritar lo voy a decir es importante comunicarlo porque hay otros que quizás no lo saben entonces es importante escuchar a los clientes si no si no tenemos formas de hacer hacer nuestro propio estudio mercado hoy día hay herramientas que nos permiten hacer eso y poder escuchar entonces dentro de lo que pensábamos hablábamos de hacer una lista de metas y objetivos que tenemos que presupuestarlos digamos pensar que todos estos cambios que estamos considerando o en el fondo estos objetivos que nos vamos a proponer para corregir quizás ciertas cosas que estamos haciendo hay que priorizarlos y partir de forma escalonada no podemos hacer todo al mismo tiempo tenemos que ir de a poco tenemos que ir de a poco solucionando las cosas y por otro lado también y muy importante está este escuchar consumidor pero también hay una retroalimentación de nuestros propios equipos quizás ni siquiera los equipos pero también la familia los amigos a veces nosotros estamos tan preocupados del día a día que no escuchamos y las personas de nuestro equipo pueden tener buenas ideas pueden tener percepciones de sus familiares de sus compañeros tienen una idea de cómo en la competencia les dicen oye mira sabéis que yo el otro día tuve esto entonces esa información y esa retroalimentación es importante que la tengamos yo ahí recomiendo que tengan planificaciones de equipo una planificación anual ahora que estamos fin de año principios del próximo tal vez una buena idea hoy día es hacer una planificación con el equipo y entender cómo estamos cómo estuvo el año qué hicimos bien qué hicimos mal qué es lo que vamos a hacer el próximo año cuáles van a ser los objetivos del próximo año cómo nos vemos en los próximos tres años cinco años hacia dónde vamos es importante que el equipo participe participe de ese proceso se sienta parte el compromiso del equipo aumenta mucho cuando son partícipes de este de estas decisiones y de esta estrategia tienen una tienen a veces cosas importantes que decir y que nos pueden servir así que yo yo les recomiendo es esa parte desde este desde este paso número uno paso número dos da a conocer tu pyme es muy importante que tengamos múltiples puntos de contacto hoy día tenemos bueno las páginas web las hablas redes sociales hay muchas formas de atraer nuevos clientes potenciales clientes entonces es importante dar a conocer nuestra empresa tenemos una marca la marca tiene que representar tiene que representar la oportunidad del negocio no tiene que representar nuestros valores es importante que seamos consistente y cumplamos lo que promete la marca sobre todo también ser transparente o sea si me equivoco es mejor admitirlo y compensarlo que simplemente hacernos los locos creo que las personas es importante esos valores de marca y siguen marca porque se identifican con eso el logo también el logo también tiene que transmitir esto estos valores por otro lado vamos a estar en las redes sociales si nuestro consumidor es un consumidor que está en las redes sociales si es así sí bueno cuál facebook tiktok instagram no sé la que la que elijamos en donde están nuestros consumidores cuál es la que más usan a veces pensamos y decimos bueno usan todas bueno vámonos a todas quizás partir por una elijamos una profundicemos es importante que esa red social esté viva tenga muchas fotos mucho contenido campañas promociones vivo escuchar escuchar lo que los clientes dicen si un cliente pregunta responder entonces a veces tener demasiadas redes sociales no nos permite el tiempo de tener una buena profundización entonces es mejor elegir vamos a tener una página web o una bueno que tiene que tener esa página web esa volvemos a ponernos desde el punto de vista del cliente desde el consumidor bueno mi página web va a tener ecommerce ya quizás eso ya es más difícil le agrega más complejidad pero bueno en la forma ok lo vamos a hacer pero si no bueno qué información es importante que esté cuál es mi dirección cuál es mi teléfono cuáles son los horarios de atención dónde están los locales cuáles son las ubicaciones puedo hacer cotización en línea puedo agendar en línea tarifas servicios es importante que pensemos qué es lo que tiene que tener o qué es lo que el consumidor espera que exista en esa web o en esa app y que contenga y que resuelva en el fondo lo que el consumidor está esperando de esa instancia con nuestra marca por otro lado vamos a aparecer en los buscadores qué importante también es entender que si es si yo tengo una empresa de zapatos y preguntan por zapatos tengo que aparecer no entonces cómo construyo mi sitio y como de alguna manera o puede ser oro orgánico o puede ser pagado yo trato de aparecer siempre en los primeros lugares de los buscadores y estar presente cuando cuando un consumidor está buscando algo que yo tengo en mi negocio mis productos mis servicios publicidad voy a hacer publicidad lo que decía orgánica o sea voy a pensar en que se va a transmitir un poco como en este boca a boca a través de las redes sociales voy a hacer que haya como que me vuelvan a retuitear o voy a pagar por publicidad hoy día la publicidad digital es bastante más asequible y bastante más barata que lo que eran las publicidades anteriores y tradicionales por lo tanto podemos hacer que si yo hago esa publicidad me sirvió alguna campaña publicito me sirvió esa publicidad me sirvió ese canal me sirvió ese monto a lo mejor tengo que pensar en hacer algún cambio entonces es importante que tengamos que pensemos en todas estas 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 opciones para dar a conocer la pyme que es muy importante porque es el paso ya les decía puntos clave que no podemos olvidar paso número 3 y que tiene mucha relación con el con el paso anterior que hablábamos de esta inversión en publicidad no medir los resultados tenemos que medir hablamos de los objetivos que tenían que ser medibles claros y cuantificables tenemos que medir resultados tenemos que medir medir nuestros objetivos medir las metas pero también medir los resultados de lo que estamos haciendo estamos vendiendo bien en este canal es correcto el canal cómo voy con los costos cómo voy con la inversión estoy invirtiendo en publicidad este tipo de campaña me está funcionando o tengo que pensar en hacer otro tipo de campaña entonces con medición es importante porque así podemos en tomar mejores decisiones y corregir cuando nos estamos equivocando si nosotros esperamos hasta fin de año o fin de mes para para poder medir y tomar decisiones quizás ya va a ser tarde y no alcancé a corregir para en el fondo optimizar mis recursos y hacer mejor gestión de las decisiones que estoy tomando y en ese sentido existen herramientas que hoy día nos pueden ayudar a poder medir esto yo traigo aquí estas tres nomás como como ideas pero en el fondo bueno google analytics que obviamente es la aplicación gratuita de google en donde nos va mostrando y nos permite realizar el seguimiento del sitio del sitio web cómo estamos cómo estamos cómo vamos con los que cuáles son los contenidos más vistos de dónde vienen nuestros seguidores cuánto tiempo permanecen en los contenidos quizás hay algo que yo tengo puesto en mi sitio y que en verdad nadie lo ven ahí lo que queda no es de interés bueno lo mejor pensar en esa información es relevante si nadie la ve no quizás ponerlo en otro lugar menos visible poner más visible lo que tiene más clic entonces con esa información podemos ir tomando decisiones también está hubspot que son este tipo de ejemplos de plataformas todo en uno ya tienen servicios que tienen que ver con crm de gestión de clientes de gestión de producto y de campañas en donde bueno tienen varios varios tipos de servicios yo puedo elegir uno más de uno y ellos y ellos te van asesorando y te van ayudando de cómo hacer esta implementación y esta gestión de cara como les decía de clientes o de producto o de o de marketing y por otro lado mos que es otra herramienta que básicamente es como una auditoría de la página web básicamente nos dice si el contenido es correcto cómo está el contenido de la competencia si es que está bien cuáles son las palabras que tengo que repetir y de alguna manera hace como un escáner de mi sitio y me da todo donde están todas mis oportunidades y de manera de optimizar mi sitio web lo que estábamos hablando antes de los buscadores o sea importantes y en zapatos la palabra zapatos tiene que estar repetidamente en el sitio para que en el fondo aparezcan los buscadores no entonces es importante la medición para poder entender si lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal y poder corregir en paso número 4 y último ponte al día y adáptate a los cambios fundamental necesitamos estar al día con respecto a nuestra industria nuestra propia industria y nuestros consumidores que están cuáles son los cambios que tienen hoy día nuestros consumidores cuáles son los cambios del sector que está pasando en el sector que está pasando con los proveedores que es importante siempre estar al actualizado buscar herramientas para actualizarse cómo están evolucionando los clientes pero también es muy importante el conocimiento digital qué está pasando en internet qué es lo que está pasando en este mundo tecnológico qué son estos proveedores nuevos que están saliendo con soluciones a mis necesidades y que me pueden servir hoy día es importante que puedan acceder a todas estas capacitaciones y cursos que nos permitan estar conectados con el mundo con lo que está pasando con las tecnologías con mi consumidor y hay bastantes herramientas que nos permiten hacer eso en en mastercard tenemos algo que se llama aliados digitales que básicamente es una plataforma que ofrece servicios algunos gratuitos y otros que están con descuento pero que en el fondo es una plataforma de proveedores o aliados partner que los van a ayudar a digitalizar su empresa y en el fondo a buscar en distintas áreas donde ustedes pueden tener una necesidad o un problema que resolver o quizás cómo mejorar y dónde está esa necesidad y tenemos a su disposición una serie de empresas que prestan productos y servicios que les pueden ayudar también tenemos una plataforma que se llama todas conectadas existe una plataforma que se llama todas conectadas que en este caso es una galería de cursos que son online que son 100% gratuitos y que también les va a permitir esto que hablábamos de capacitación y estar actualizado en cosas de liderazgo de incluso para mi equipo o sea habla desde los negocios desde el consumidor desde cosas de comunicación pero también de cómo me capacito yo como líder entonces es importante que busquemos y dediquemos tiempo a esto que la verdad es que finalmente es una inversión entonces un poco como repaso y como resumen los cuatro pasos que no podemos olvidar metas claros cuantificables cuantificables realistas promocionar nuestra empresa darnos a conocer cómo nos vamos a promocionar cómo nos vamos a dar a conocer importante tomar esas decisiones tomar esas 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 definiciones que son importantes que hagamos mide el resultado paso número 3 sin medición no tenemos idea si lo estamos haciendo bien si lo estamos haciendo mal si vamos bien si vamos más fundamental ir haciendo mediciones también para poder corregir y corregir rápido no perder tiempo muchas veces perdemos tiempo en corregir porque no sabemos que estamos yendo mal y número 4 entonces ponernos al día y estar permanentemente capacitados y adaptados a los cambios que están hoy día en el mercado y ahora lo que les un poco como final y para ir terminando les traigo algunas herramientas gratuitas que son algunas estas son algunas ideas está lleno de herramientas gratuitas hoy día pero algunas que les traje que les traje que les van a permitir en el fondo de una forma gratuita o con un valor muy bajo este tema de automatización de proceso o solucionar esto estas necesidades que ustedes puedan tener por ejemplo gestores de contenido como wordpress grupal cumla en el caso de los sistemas de gestión de clientes de crm está bueno les comenté de hubspot también sugar sojo crm y herramientas que tienen que ver con esta parte analítica y de información como oracle di hay la herramienta power di hay de microsoft ibm analytics saps bi entre otras cosas como les decía en aliados digitales hoy día tenemos un partner que son de diferentes áreas que pueden estar a su disposición y que les pueden ayudar a solucionar esa necesidad que hoy día tienen que además estoy segura que todos tenemos necesidades distintas en los que estamos escuchando aquí yo traigo un ejemplo de un aliado digital que me parece muy muy interesante traerlo vuelvo a mi mundo a mi mundo de mujer pero existe algo que se llama she works que básicamente hoy día tiene que ver con contratar el mejor talento que yo necesito o si yo tengo una necesidad buscar aquí el talento que puede ser por hora part time por proyecto pero básicamente yo tengo una necesidad y voy aquí a buscar el talento que me lo solucione o sea a veces yo no tengo capacidad ni los recursos para contratar no sé quiero armar la estrategia digital estrategia marketing digital que quiero hacer durante el año no no tengo capacidad para contratar un experto de marketing digital bueno aquí yo puedo contratar quizás que me arme la estrategia por ciertas horas y que me la deje armar el talento de una gerente de marketing increíble con mucho talento entonces de alguna manera optimizo mi recurso en vez de contratarlo yo directamente en esta plataforma puedo puedo adquirir ese talento en y llevarlo hacia adentro de mi empresa entonces esto se lo traje bueno solo a modo de ejemplo les hablé de todas conectadas que estos cursos 100% gratuitos y online en que hoy día tiene una cantidad importante de información y de distintas áreas que nos pueden servir en nuestro día también está google activate que básicamente tiene curso de marketing digital que como hablábamos este tema de marketing a veces asusta no sabemos bien qué hacer ya que hay una serie de cursos que que pueden que pueden ayudarnos y que tiene que ver con bueno cómo hago mi empresa en línea o no sé hay distintos cursos que que podemos ver cómo hago los google ads y quizás son cursos que no son tan largos y puedo dedicar más tiempo a este pequeñas cosas y buscar específicamente el que necesito y vamos a poder en el fondo capacitarnos y entrenarnos mejor en estas especialidades que no necesariamente tenemos hoy día también tenemos el el censo el gobierno tiene el censo tiene un buscador de cursos gratuitos que que es importante también revisar porque también hay otras cosas que tiene que ver con con incluso lo que lo que lo que veíamos antes hay cosas que a veces tiene que ver con el gobierno y que nosotros no no entendemos bien cómo funciona temas tributarios temas que es relevante entender y aquí finalmente y esto es lo último para terminar les dejé esto que yo creo que es importante y es útil porque de alguna manera cuando nosotros pensamos en que voy a tener no sé una una red social voy a tener facebook o voy a tener pinterest cuáles son los kpi o los indicadores clave que yo me tengo que fijar para poder ver si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal lo que estábamos hablando antes de estas mediciones no una cosa es tener la medición y otra cosa es que mido o sea al final que tengo que ver si yo estoy pensando en mi commerce cuáles son las indicadores relevantes que yo tengo que tener en consideración para saber si lo estoy haciendo bien y ir midiéndolo en el tiempo para ver cómo van evolucionando si yo estoy hablando de mi sitio web si yo estoy hablando de mi mail entonces aquí les dejé de alguna manera todos esos indicadores que les pueden servir para ver en qué fijarse en cada uno de estos contactos digitales que queremos tener con nuestros consumidores así que bueno eso no sé si ya andrés tiene preguntas elaboradas ya que me quieras transmitir pero pero quería un poco como ya ir cerrando y viendo si es que surgieron algunas inquietudes sin duda que sí gracias magdalena por por la exposición por acercarnos a este mundo digital que como bien lo decías vino de a paso a gigante venía a un tranco bien grande no pero la pandemia sin duda vino agilizar mucho desde el punto de vista de adoptarlas entenderlas y ojalá volcarlas en nuestro negocio así que gracias por acercarnos a este concepto recordarles a todos los que están conectados lo fueron preguntando magdalena de sobre todo el glosario se veía muy poco elegible estaba muy chiquitito tranquilidad que por la tarde les vamos a llegar en la misma presentación de magdalena en formato pdf donde está en grande lo van a poder descargar y les va a quedar mucho más claro el glosario y otros conceptos de la herramienta que también nos entregó magdalena lo van a tener ese formato pdf para que lo puedan descargar obviamente ha exhibido a esta pantalla se ve todo un poco más chiquitito por las dimensiones pero van a tener todo ese material desde el punto de vista de poder generar digamos la instancia en daniel voy con algunas consultas te parece en magdalena para que de repente a ver cómo cómo ir profundizando en algunos conceptos y algunas ideas daniel eran dice todas conectadas es sólo para mujeres y me llamó la atención también a mí por el nombre o es para todos no es para todos no 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 es para todos patricio gracias mira está justamente leyendo lo que nos quería patricia pinto excelente presentación muy clara estos temas son difíciles de comprender y llevar a la práctica queda muy claro muy útil todos los contenidos herramientas y ejemplos quiero tomarme este comentario patricia que lo conversamos magdalena disculpa en la en la previa cuando nos vimos obviamente ahí en la semana de la pyme que también estuvimos con mujeres empresarias acá en santiago en esto de la pandemia que apuró estos procesos digitalizados de digitalización de los de los negocios o procesos internos o para afuera vino para instalarse y un poco lo que nos comenta patricia cuando son difíciles de llevar a la práctica cuando no somos nativos digitales no que al nativo se les sea más simple pero los cabros los más pequeños cosas de ver los que vienen con el chip incorporado que yo al menos no tengo y desde esa perspectiva el acompañamiento cuál es tu pensamiento cuál es tu idea con respecto a ok te entendí entendí la presentación de magdalena entendí lo que tengo que hacer pero miro para el lado o yo mismo misma y no lo sé hacer porque no tengo la capacidad no tengo la actitud no tengo la 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 posibilidad de hacerlo y quedo en el favor familiar del más chico del hermano chico del sobrino el nieto porque él cacha porque él sabe y él obviamente esté en otra cosa cuál es cuál importante es una vez tomar la decisión es sentirse bien acompañado o sea fundamental yo creo que que hoy día obviamente las necesidades y el en el en que sentirte acompañado es variable dependiendo de cada uno de cada uno de los negocios y de que y de lo que estamos pero pero es importante yo lo que les decía es importante hoy día está lleno de información gratuita incluso no lo dije pero linkedin también tiene curso gratuito o sea por qué es lo que yo no entiendo bien en qué parte quizás necesito profundizar y por eso también es importante el tema de los objetivos porque si yo si mi objetivo es salir recién con una red social bueno a lo mejor pensar en hacer estos cursos y evaluar bueno cuál es la red social que más me serviría importante mis familiares los más jóvenes como dices tú bueno tienen mucho más información que nosotros nosotros ellos saben y entienden no o sea no esa red social nada no 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 o si si queréis vender esto no esto es donde tenéis que estar entonces si es importante escuchar es importante escuchar escuchar a nuestros familiares escuchar a nuestros amigos escuchar a nuestros clientes o sea hoy día ya tenemos clientes los clientes te van a decir cuando tienen problemas dónde está el problema bueno la solución del problema tal vez tiene entonces sí es importante buscar apoyo para poder tomar decisiones ver por dónde empezar empezar pero como les decía pensemos por dónde queremos empezar fijémonos un rumbo y vamos de a poco o sea no podemos tratar de abarcarlo todo y tratar de hacer todo de una vez porque la verdad es que vamos a terminar haciendo nada o todo a más o menos mal entonces es importante tener esta este esta bajada de entender qué es lo que realmente vamos a hacer dónde está el foco y dónde nos vamos a podemos buscar una solución inmediata pero para un problema de fondo pensemos los problemas de fondo que tenemos las necesidades de fondo existen y enfoquémonos en esa y vamos de a poco vamos de forma escalonada eso es lo que yo creo y sí fundamental estar acompañado y escuchar como les decía hoy día se pueden hacer herramientas que te permiten hacer estudios y preguntar a los consumidores preguntar a mí no sé bueno a mí yo tengo infinitos chat y a mí me llegan todo el día encuestas por favor respondan esta encuesta por favor respondan esta encuesta y uno lo hace de buena voluntad y al final es información que te permite ir tomando decisiones es quizás ahí gracias madrina por la por la por la suma de la conversación y es quizás en base a lo que nos comentaba no esa esa ese objetivo es donde están los principales errores que podemos cometer a la hora de pensar en digital porque porque puede resultar muy obvio o muy por defecto en que a la hora de emprender o a la hora de armar mi empresa o a qué me voy a dedicar y paréntesis la mayoría de las empresas que quiebran no quiebran por no saber lo que haces quiebran por otros motivos más bien externos pues de financiamiento contabilidad administración que pocas cosas podemos a lo mejor interiorizarnos para hechos paréntesis son esos objetivos que uno pudiese plantear por por necesidad a la hora de emprender son los que finalmente uno no lo hace y que en el transcurso del camino en el transcurso del recorrido en pensar digital es como que te falta ese paso y es lo que tú decías quiero estar en todas partes porque pensando que estando en todas partes me van a ver todos o me van a comprar todos y al final no sólo gasto plata que no tengo y que no me sobra sobre todo en estos momentos sino que además estoy haciendo una mala estrategia es ahí donde el objetivo pasa a ser fundamental a tu oficio sí sí por supuesto lo que te decía o sea finalmente hoy día yo me puedo dedicar o sea dentro de mis objetivos puede ser no sé puedo estar tratando de solucionar un problema que es como un incendio que tengo en este minuto bueno vamos vamos al que genera el incendio y tal vez el objetivo tiene que ir por solucionar el que genera el incendio es muy importante parar y pensar un poco en esto y por eso era como paso número uno número uno porque de ahí en adelante todo lo que viene o sea si yo me fijo los objetivos voy a definir también cómo voy a promocionar mi vida en función del cumplimiento de esos objetivos voy a medir en función de esos objetivos y también me voy a capacitar en función de lo que me falta para cumplir esos objetivos entonces es importante para mí desde el punto de el punto de partida y vuelvo a lo mismo el que mucho abarca poco aprieta tenemos que partir van bueno que redes sociales importantes sí si estoy en todas las redes sociales y no y soy yo la que maneja las redes sociales no y no tengo capacidad de administrar todas las redes sociales y mantenerlas vivas no mejor elijan una y esa fuerte 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 publicidad y promoción y campaña y que ser que se vaya viralizando el boca a boca que sean orgánicas entonces es mejor partir quizás de a poco y ir escalonando haciéndolo de forma gradual gracias fantástico mira lo que nos comenta emilio herrera que va en la línea a ver que no que nos puedes comentar dice dada la complejidad del ecosistema digital para las pymes que su vez deben focalizarse en lo que saben hacer cómo podrían plantear soluciones que le permitan a la pyme involucrarse y gestionar su proceso de digitalización sin perder sin perderse en lo técnico que implica administrar los canales digitales y el marketing digital lo que nos comentabas y esto te sumó al factor tiempo que que no que no soy el culpo ay perdón me fui me fui un rato no escuché perdón volví volví que desesperación te la cuento de nuevo te parece si me dijiste mira lo que nos comenta y ahí me quedé dale no hay problema te contaba que emilio herrera nos comparte a través del chat y nos hace la siguiente observación o el excelente comentario dice dada la complejidad del ecosistema digital para las pymes que su vez deben focalizarse en lo que saben hacer cómo podrías plantear soluciones que le permitan a la pyme involucrarse y gestionar su proceso de digitalización sin sin perderse en lo técnico que implica administrar los canales digitales y el marketing digital es un poco resumiendo cómo me hago cargo de mi propia administración digital cuando además el factor tiempo pasa a ser fundamental no sí bueno ahí yo creo que aquí y esto lo voy a decir por experiencia pero en un emprendimiento y la verdad es que es que a mí no me fue bien yo soy de ese porcentaje que fracasaron en su emprendimiento sí y la verdad es que uno quiere hacerlo todo y uno tiene que aprender también a confiar en los talentos y reconocer tener la suficiente humildad también y autocrítica para reconocer cuando no sé quizás bueno yo soy el dueño de mi empresa y yo soy el que conoce mejor el producto pero a lo mejor no soy tan buen vendedor entonces tengo que buscar un vendedor mejor que yo le puedo traspasar ese conocimiento técnico pero a lo mejor en la venta tiene más más expertise y lo mismo en los temas de marketing o sea yo puedo conocer bien a mi consumidor conozco súper bien el negocio pero de marketing no entiendo mucho bueno bueno entonces contratar a alguien que sepa de marketing ahora no podemos ir contratando gente por la vida si es verdad hay recursos finitos verdad por lo tanto importante entender y priorizar por dónde vamos a ir poniendo los recursos y quizás este va a ser el año en solucionar este tema y fortalecer este tema para después ir metiendo el tema de marketing la realidad es que marketing es muy importante pero en general es lo último que todos se acuerdan y lo último que dejan porque generalmente esa impresión como de que no que es caro y que en realidad no es muy no es muy útil y la verdad es que es muy importante dar a conocer la empresa y por eso es importante y por eso importante el glosario que dije es importante ver y medir lo que estamos haciendo porque si yo voy a poner recursos de marketing en una campaña que sea lo más eficiente posible me voy a equivocar mil veces pero sé que me equivoqué porque la medí entendí que me equivoqué corrijo hago otra busco otra mecánica busco otro canal busco otro foco entonces es importante reconocer cuando cuando tenemos que buscar apoyo en esas otras expertices y talentos en cosas que quizás no tenemos a mí me pasó eso mira lo que nos comenta marcelo mendoza hablar de la experiencia hace muy bien gracias por compartirlo es de ahí donde finalmente genera tenemos x cantidad de expertices y de experiencias que tenemos hoy día los conectados y hablar desde ella más sumando el conocimiento que tienes hace un complemento que finalmente podamos informarnos y nos podáis contar desde la perspectiva de cuáles son los errores cuáles son el camino los pasos que son sumamente importantes así que me sumo al agradecimiento de marcelo por compartirlas de ellas durante la presentación compartimos también a través del charlo que es mastercard aliados que nos comentaste en la plataforma y de todas conectadas profundizando en ella un poco qué podemos encontrar ahí que nos puede ayudar magdalena desde el punto de vista de que es gratuito en la instancia de acceder no hay algunas que decías que las pagas que podemos encontrar tanto en aliados como en todas conectadas que nos pueden ayudar obviamente a nuestros negocios bueno todas conectadas tiene que ver con cursos que son online y gratuitos ahí es todo gratuito y tiene que ver con cursos con distintas áreas y distintas necesidades que podemos tener hoy día como les decía o sea puede tener puede ser cosas que tienen que ver con marketing tiene que ver con comunicación tiene que ver con gestión de cliente tiene que ver con campaña tiene que ver con distintas cosas que en el fondo áreas que puede ser que yo no tenga tanto conocimiento o que directamente quiera profundizar un poco más y abrir un poco la mente lo que hablaba hablábamos de este tema de cómo de estar al día a veces no tendremos mucho tiempo para actualizarnos a con suerte tenemos tiempo para leer el diario y ya y y así como lectura de canal los titulares es importante eso y en el caso de aliados digitales esto ya obviamente hay algunas cosas que son productos y servicios gratuitos otros que son pagos pero que están con algún descuento al ser aliados de mastercard y ahí sí efectivamente estamos hablando de productos y servicios justamente lo otro eran cursos estos son productos y servicios que nos van a permitir solucionar algún problema de digitalización que hoy día necesitamos incorporar en nuestra empresa de lo mismo de cualquier área que tengamos hay diversos aliados de distintos áreas y rubros porque además todos tenemos una empresa que es absolutamente distinta a la en cuanto a las necesidades al tipo de producto que vendemos o al tipo de servicio que vendemos si es un servicio un producto es totalmente distinto entonces hay de todo hay desde legal hay desde crm hay de insisto de estrategias de marketing de de contabilidad o sea hay de todo los invito a navegar mirar y y también mirar por esto mismo también saber qué es lo que hay que un no tenía idea que existía esto yo lo hago de esta forma y no puedo optimizar lo puedo hacer mejor entonces está bueno está bueno como como plataforma para ir también abriéndonos esta esta mente a través del chat le hemos compartido el link de todas conectadas.rg también el de mastercard.cl y su aliado una url lo vamos a sumar en el correo que vamos a enviar por la tarde con las presentaciones para que también puedan tener acceso a ella desde ahí y finalmente como nos invita marcalena a explorarlo obviamente a verlo a revisar no tener miedo de ir si finalmente la productividad parte por ahí por querer cruzar ese río cada vez somos temerosos es verdad pero el llamado está que a veces con alguien que nos ayude va a ser menos difícil y desde esa perspectiva poder generar y pensar en digital porque ni dios lo que era marcalena eh otra pandemia o otra catástrofe que nos afecte tenemos que estar preparados si logramos zafar de esta que este aprendizaje sirva que lo próximo que pueda venir porque no estamos exentos a una próxima pandemia eh por lo menos nuestros negocios nuestro emprendimiento o reemprendimiento tenga al menos el este piense digital que eh puedo vender menos me puede afectar las lucas sin duda tengo que apretarme pero no morir o quedar en el intento o simplemente como muchos les pasó lamentablemente esta pandemia así que también de los de los momentos hay que sacar esos aprendizajes Magdalena querida te quiero mandar un gran gran abrazo gracias por tu tiempo gracias al equipo de Mastercard por habernos puesto en contacto acompañarnos poner a disposición tu conocimiento y tu expertise a todas las MIPIMES que estuvimos conectados el día de hoy y finalmente lo que siempre agradezco de los que saben llevarlo en fácil para que nosotros otros podamos aprender así que mil gracias Magdalena te mando un gran gran abrazo lindas fiestas que sean muy lindas junto a la familia y sin duda estaremos en línea para un 2023 que que venga mejor que este sin duda no muchas gracias Andrés por la invitación que 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 felicidad de poder transmitir estas cosas eh me sumo a lo que estabas diciendo del tema de aprender de los fracasos yo soy una persona de que de los fracasos saqué las mejores aprendizaje y cuando entré a trabajar a Mastercard cuando estaba en la postulación en la persona recurso humano me dijo mira lo que más me gusta desde tu currículum es que tú hiciste un emprendimiento y te fue mal dije que alegría o sea algo como que para mí era como casi que no quería ni decirlo se transformó en una virtud y la verdad que si aprendemos de las cosas buenas aprendemos de las cosas malas no tengamos miedo de equivocarnos te agradezco la invitación que estén todos muy bien felices fiestas les deseo a todos y bueno por un 23 mejor un tremendo vamos con todo un gran abrazo Magdalena que te vaya muy muy linda jornada y será hasta una próxima oportunidad en que estemos ahí en el cañón de nuestras mi pymes a lo largo y ancho de este país así que gracias y que te vaya muy bien muchas gracias que esté muy bien gracias ahí estamos con Magdalena Gutiérrez de Mastercard finalizando la sesión del día de hoy en este webinar del reactiva digital el número 21 casualmente este miércoles 21 de diciembre recapitulando para ir despidiéndonos en un ratito más a vuestros correos electrónicos toda la información que vimos en la sesión del día de hoy sí la grabación la vamos a subir nuestro canal de youtube les vamos a compartir ese canal ese link perdón para que lo puedan ver en otros tiempos en cuando tengan el tiempo entendiendo el qué hacer diario que puedan tener en sus negocios y también las presentaciones de Iván de Magdalena en formato pdf para que lo puedan descargar en sus equipos ver en grande clarito el glosario clarito el paso a paso clarito el paso a paso de Iván de cómo le va la solicitud y eso también lo puedan el ideal compartir con vuestros equipos de trabajos y ya como les dije al comienzo los damos por pagado de que si además con ese equipo de trabajo generan conversaciones o alguna reunión pequeña en torno a estos dos temas que hayamos visto en el día de hoy eso hoy en la tarde en un reto más en vuestros correos electrónicos para que revisen la bandeja de entrada los espaldos no deseados no siempre caemos en ella pero si no y no lo tienen al final del día mándenos ustedes un correo porque con el cariño de siempre en con equipo con el equipo de propime les vamos a estar haciendo enviar llegando esa información porque sabemos que es importante junto a Sebastián Peña agradecer el enorme trabajo en la lengua de señas gracias Sebastián desearte de todo corazón el éxito y siempre reconocer la hermosa labor que nos ayudas y nos permite ser un poquito un poquito que sea más inclusivo en este país gracias Sebastián también desearte una linda fiesta junto a tu familia a todas ustedes que se conectaron en nombre del equipo de reactiva digital en nombre del equipo propime gracias por habernos acompañado gracias por vuestro tiempo gracias por la confianza esperamos a ver su asumados y reír de arena cuando se inscribieron en el formulario y haber cumplido con las expectativas cuando dijeron esto me va a ayudar esto me va a sumar esperamos haber cumplido eso si no obviamente vamos a estar siguiendo en la ruta de seguir acercando información a todas las viviendas de nuestro país por lo pronto por interno me comentan pero que no es confirmado posiblemente tenemos un bonus track la próxima semana obviamente de haberlo lo vamos a hacer informar obviamente a su correo electrónico le vamos a llegar la invitación posiblemente la próxima semana por ahí por el día jueves no está confirmado se los comentamos todavía a los que están en línea para que puedan tenerlo como 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 posibilidad obviamente de ratificar se les vamos a llegar la invitación para poder contar con ustedes la próxima semana por lo pronto si desearles una linda navidad que tengan una hermosa festividad junto a sus seres queridos un gran abrazo fraternal a nombre del equipo propime que tengan una linda jornada unas mejores fiestas y si no nos vemos la próxima semana también que el veinte veintitrés venga lleno de energía lleno de cariño lleno de felicidad de éxitos de salud y que junto a propime vamos a estar ahí al pie del cañón en el mes de enero ya iniciando nuevamente un ciclo de webinar porque sabemos que hay mucho por contar mucho por informar y esperamos volver a contar con vuestra confianza y con vuestra tiempo que además en estos tiempos se agradece mucho más un gran abrazo que tengan bien de fiestas y será hasta la próxima ocasión que nos volvamos a conectar chau chau gracias